Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y en esta ocasión voy a ser quien modere esta mesa que lleva por nombres Sistemas Jurídicos Indígenas y Pluralidad Epistemológica. Esta mesa pertenece al programa de Maestría en Derecho Indígena y está conformada por dos docentes comentaristas que en un momento estaré presentando. Tenemos por una parte a la doctora María Laura Serrano Santos, ella es doctora en Antropología. Sus líneas de interés son Juventudes Urbanas, Estudios Urbanos, Violencia y Desigualdades Sociales, Género y Feminismos. Bienvenida doctora. Por otro lado tenemos a la maestra Yuyulzin Pérez Apango, ella es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana, es maestra y candidata doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Sus principales intereses se concentran en la cosmovisión y partería, así como territorio, paisaje cultural y ritual vinculado con la medicina tradicional. Bienvenida maestra. Además de los comentaristas, también en esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal y a los cuales estaré presentando en un momento. Antes me gustaría indicar cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión cada uno de los estudiantes va a tener 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos para poderles emitir alguna retroalimentación. Es importante que atendamos a los 10 minutos para no retrasar el horario de la mesa. Les recuerdo también que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación que reciban por parte de los comentaristas la podrán revisar en otro momento con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Fernando García Guerrero. Él es estudiante de cuarto semestre y nos presenta el trabajo titulado Causas, efectos y sustentabilidad jurídica del autogobierno en las comunidades indígenas de Michoacán. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Procedo a compartir mi diapositivas. Muy bien, pues como ya se mencionaba, mi tema está enfocado en la comunidad purépecha, sobre todo de Michoacán. Yo soy originario de Michoacán y es por eso que me he centrado en esta comunidad indígena para desarrollar mi investigación. El título es Causas, efectos y sustentabilidad jurídica del autogobierno en las comunidades indígenas de Michoacán. Quisiera comenzar haciéndoles el planteamiento del problema. Y es que recientemente algunas comunidades indígenas en Michoacán han optado por el autogobierno y otras lo han rechazado, paradójicamente, puesto que el tema del autogobierno, sobre todo en la comunidad de Cherán, Michoacán, ha sido muy difundido y pareciera que es como la meta a la que toda comunidad indígena debería de aspirar. Y si bien ha tenido consecuencias que me atrevería a decir que han sido positivas para esta comunidad y les dio mucha visibilidad a nivel político, social, comunitario, etcétera, me pregunto por qué ha habido comunidades que no lo han querido. Las comunidades han buscado adoptar esta figura por la desprotección que han experimentado de las autoridades políticas establecidas, principalmente. Ese es el problema que detecto. ¿Cuál es la metodología de investigación que pretendo seguir o que estoy siguiendo? Los enfoques y mis paradigmas. La presente investigación, toda vez que su objetivo pretende ser un análisis filosófico hermenéutico y a la vez jurídico, será de archivo. Otra de las causas por la que esta investigación se desarrollará de esta manera es porque las condiciones de seguridad y las condiciones sociopolíticas no han sido idóneas para poder hacer una investigación de campo de forma presencial. Sin embargo, se buscará tener un acercamiento por medios digitales con algunas personas de la comunidad, de manera que nos compartan su experiencia y apreciación sobre el tema. A pesar de que su servidor soy originario de Michoacán, no pertenezco a la comunidad purépecha y de por sí estas comunidades purépechas guardan un sentido muy interno, generalmente lo que me he percatado, por el tema de la inseguridad y que de hecho por eso surge el autogobierno, por el tema de la inseguridad y sobre todo de los talamontes que estaban acabando con el bosque y la autoridad establecida, como lo dije hace un momento, pues no daba el resultado deseado, comenzaron a instaurar las autodefensas, de modo que se creó un sistema hostil en el sentido de la seguridad de la zona y es muy difícil que den entrada a una persona externa. Ese ha sido incluso uno de los limitantes que he tenido en mi investigación, incluso he pasado por varias etapas en las que en algún momento pensé ya no dedicarme a esta investigación, pero mi actual asesor, mi actual director de trabajo terminal, me instó a que tomara ya todo lo avanzado, si bien tuve como una etapa de pausa, porque me di cuenta que las comunidades, muy entendible por la situación de seguridad, como lo estoy mencionando, no están abiertas a que cualquier persona externo, aún así yo sea también de Michoacán, vaya a preguntarles cosas sobre sus usos, costumbres, forma de organización. Entonces, pues ha sido una situación que no favoreció. Sin embargo, también en plática con mi director de trabajo terminal, pues vimos que también hacer un análisis hermenéutico, es decir, filosófico, jurídico, sería un muy buen aporte que yo pudiera estar dando un buen análisis sobre este tema, que tanto me interesa. El objetivo general es identificar si la integración de un sistema de autogobierno en las comunidades indígenas favorece a una vivencia intercultural en la vida política y social de esas comunidades. Es decir, ¿se está dando el autogobierno? ¿Verdaderamente el autogobierno está promoviendo un ambiente de interculturalidad o está segregando a estas comunidades? Porque aunque se le reconozca con sus propios usos y costumbres, pero si al contrario se les está segregando, pues vamos contrarios al espíritu de la interculturalidad, que la interculturalidad, como bien lo sabemos, implica una integración, reconociendo las diferencias y los aspectos propios y característicos de cada uno, en este caso de la comunidad purépecha. Mis objetivos específicos son, y claro, esto es tanto el objetivo general como específico, han ido cambiando, han ido, digamos, tomando cierto, como cosas más específicas de acuerdo a cómo ha ido avanzando mi investigación. Los objetivos específicos son favorecer una visión crítica de nuestro sistema jurídico respecto a si promueve verdaderamente un sistema intercultural. Es decir, ¿se está dando un deseo de tener autogobiernos por la comunidad, por las comunidades indígenas? Esto me lleva a preguntarme, ¿qué hace falta entonces a nuestro sistema jurídico ya instaurado? Que quizá no les está favoreciendo a las comunidades indígenas, y pues esto me va a llevar a pensar en que es un sistema totalmente occidental y es un sistema que no es de colonial, sino todo lo contrario. Otro de mis objetivos específicos es confrontar diferentes perspectivas respecto al autogobierno, es decir, de los que sí lo han aceptado y los que no, y por qué, por qué este contraste, y plantear la interrogante de si el autogobierno es la solución para un mayor respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas, o si en realidad debería existir una transformación de nuestro sistema jurídico para que sea más sensible de los derechos de estas comunidades. Cambios a mi proyecto derivados del análisis realizado hasta ahora. El tema de investigación contempla un análisis de una situación gravísima desde mi punto de vista, que le ha sucedido a algunas comunidades purépechas, por lo que se ve involucrado en este contexto grupos de la delincuencia organizada. Inicialmente busqué acudir de manera presencial a la comunidad a recabar investigación de campo, pero debido a esta situación, las comunidades en gran medida se encuentran herméticas, y de hecho, algunas personas me recomendaron no acudir a hacer preguntas, incluso aunque se explicara que era para fines académicos, pues por seguridad de la misma comunidad no pueden recibir extraños para brindar información así como así, por lo que tuve que cambiar la metodología a una metodología, si bien híbrida, porque pretendo contactar a personas clave y tratar de hacer entrevistas virtuales, será más de archivo, y más desde el punto de vista de un análisis filosófico. Bases epistemológicas y referentes teóricos. Para los referentes teóricos y metodológicos, si bien hasta este momento aún me encuentro reuniendo bibliografía y estudiando las diferentes propuestas que hacen los autores y que serán los cimientos de la investigación que me encuentro realizando. Sin embargo, para la parte metodológica y epistemológica, lo que tengo muy claro es que recurriré a autores que abonan en dos categorías. En el conocimiento de colonial, área del conocimiento en el que destacan pensadores como Aníbal Quijano o Aventura de Sousa Santos, Ramón Grossfogel, Nelson Maldonado Torres, Santiago Castro Gómez y Walter Minolo, entre otros. Y para la parte de la hermenéutica, Sigmund Freud, Hans George, Habermas, Heidegger, Emanuel Kant, Marx, Platón, Rico, y gracias al método hermenéutico se quiere lograr un proceso dialéctico que me permita sopesar la realidad y lograr una comprensión adecuada del fenómeno estudiado. Y a grandes rasgos, el capitulado es 1. Acercamiento a las comunidades geográficas de Michoacán, historia, geografía y problemática social y política. 2. El concepto de autogobierno y su sustento jurídico, definiciones, constitución política en relación al autogobierno y protección de los derechos humanos y las comunidades indígenas. 3. Tercera parte, hermenéutica del autogobierno y su aceptación en las comunidades purépechas. Acercamiento a autores hermenéutas, hermenéutica de la necesidad del autogobierno, hermenéutica de la aplicación del autogobierno y hermenéutica de la aceptación del autogobierno. Y aquí un cuarto capítulo que pretendo hacer es una comparación con el sistema de comunidades originarias de la Ciudad de México y ver si estas comunidades han buscado en algún momento el autogobierno y si es así, cuáles y por qué. Y es todo hasta el momento de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Damos pie a la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la doctora María Laura, por favor. Sí, hola, muchas gracias por la invitación al coloquio. Bueno, de entrada quisiera decir que todos los trabajos que me enviaron son temas bastante interesantes para abordar en esta maestría. Y bueno, en relación al trabajo de Fernando, tengo algunos comentarios de forma que tienen que ver con cómo está planteado la investigación y cómo también de algunas cuestiones metodológicas, cómo que se necesitan reestructurar para comprender mejor lo que se quiere hacer y también algunas un poco más de fondo, ¿no? De entrada me parece que es un tema, pues sí, bastante interesante, que ya tienen varios años de alguna manera de, son de estos temas que se pusieron de moda, ¿no? Hace, hace algunas, más o menos una década, un poco más. Incluso yo tengo varios compañeros y compañeras que, que justo han realizado estudios en, en Cherán. Igual te puedo pasar el contacto de, de algunas, de algunas te recomiendo mucho que leas a Verónica Velázquez, Verónica Alejandra Velázquez. Tiene un trabajo bastante bueno de maestría y el, y el de doctorado también, ¿no? Y también por ahí a, no sé si ubicas a la gente de emancipaciones, este, ellos son abogados y han estado, abogados con una formación también social, han acompañado muchos de los procesos de, de autogobierno de comunidades en Michoacán, de comunidades, de pueblos originarios en Michoacán. Entonces, también podrías acercarte a, a ellos y ellas, ¿no? Creo que podría ser de mucha utilidad. Eh, bueno, en relación a tu, a tu, a lo que mandaste a tu, a tu, y que, a tu presentación y a tu resumen, eh, tengo algunas cuestiones generales. Eh, de entrada, pues, bueno, a mí me hubiera gustado leer un poco más sobre la introducción, cómo planteabas el, el problema, porque, bueno, es nada más un párrafo muy pequeño, eh, que en realidad no nos permite, identificar cuál es el problema al que te quieres dirigir, ¿no? Este, sí, sí sabemos que hay una tensión, ¿no? Entre lo que implica un gobierno autónomo, eh, y este desprendimiento de, del Estado-Nación, ¿no? O de, o de la tutela del Estado, ¿no? Eh, y cómo se generan tensiones, no solo en estas dos figuras de, 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 o en estas dos formas de gobierno, sino también al interior de las propias comunidades. Eh, porque no todas las, o sea, las comunidades no son homogéneas, no todas las personas piensan de la misma manera, no todas tienen los mismos intereses, y eso genera muchas tensiones a nivel interno, ¿no? Y a nivel comunitario. Entonces, eh, eh, Cherán no es la excepción, aunque tenemos una idea también un poco pintada por, por muchos medios, eh, sobre, eh, como una especie de, de, de mundo idílico, a veces, ¿no? De, de lo que implica Cherán, pero la verdad es que es una, es un lugar con muchas, muchas tensiones, que vale mucho la pena involucrarse, eh, para comprender cómo, cómo, este, se, se han reorganizado a partir de, de, de ser autogobierno, ¿no? Y todas estas tensiones que existen y que siguen persistiendo, eh, eh, co, en relación a las personas que, que, bueno, se les nombra como talamontes, que ahí te haría una observación de que, si es un nombre coloquial, pero que valdría mucho la pena que expliques a qué se refiere, porque no, o sea, quien, quien lea tu trabajo tiene que comprender lo que dices y desde dónde lo dices, ¿no? Entonces, talamonte puede ser, o sea, yo lo leo y sé a lo que te refieres, pero puede venir una persona que lo lee y diga, ¿y esto qué es, no? Entonces, sí que hagas ese, al menos en una nota al pie de página, ¿no? Que hagas ese tipo de, de explicaciones, ¿no? Pero también que profundices más, me imagino que, que tal vez si, si tienes esa, el desarrollo del, del, del problema de manera más amplia, me imagino, no, no lo sé, pero sí me hubiera gustado leerlo, ¿no? Este, tener una idea más certera y más concreta de lo que, de lo que quieres investigar, de lo que quieres indagar, para poder situar tu, tu trabajo, ¿no? Y que no solo quedar en una idea muy, muy general y muy, incluso ambigua, ¿no? Sobre lo que quieres hacer. Sobre el objetivo general, ahí tengo una, una precisión que es, o sea, los objetivos generales no se plantean para comprobar una cosa, ¿no? Es como la pregunta de investigación, que la pregunta de investigación no, no, no se hace para contestarse con un sí o con un no, ni los objetivos se plantean para, para ser respondidos o para ser comprobados, sino lo que implica un objetivo o una pregunta de investigación es el proceso que se va, que nos va a llevar a la indagación, ¿no? Entonces, ahí yo, yo sí te, te, te haría una observación de que sí, o sea, tienes ya identificados ahí algunas categorías, ¿no? Como el sistema de autogobierno, este, en comunidades indígenas, la integración, no sé si quieras trabajar con ese término de integración, tendrías que plantearlo muy bien y, y, y desarrollar muy bien porque, recuerda que venimos de, eh, todo el, el, la primera mitad del siglo XX, eh, que fueron todas estas políticas de integración, ¿no? Entonces, puede ser confuso, eh, si no, si tú no explicas bien a qué te refieres con integración, ¿no? Entonces, se puede comprender desde esta cuestión de las políticas de integración, que no son necesariamente, que no han sido ni fueron, eh, eh, pues las más deseables, ¿no? Y tienen mucha crítica al respecto. Entonces, para, para que no hayan estas ambigüedades, pues sí necesitas en tu planteamiento, en tu marco teórico, definir muy bien tus categorías, y esas mismas categorías son las que van a estar presentes en esto que estructura tu, tu, tu proyecto de investigación, ¿no? En el objetivo, en las preguntas, en los objetivos específicos, ¿no? Entonces, eh, aquí mi recomendación es que, o sugerencia más bien, es que tienes que replantear o reestructurar la redacción de tu objetivo general. Que, que vaya más hacia indagar las implicaciones que ha tenido el sistema de autogobierno en, che, eran, o sea, ya, también tienes que nombrar, o sea, si tú ya tienes muy situado en dónde vas a realizar la investigación, pues nómbralo, ¿no? Dilo desde el, desde el objetivo. ¿No? O sea, eh, 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 qué implicaciones ha tenido el sistema de autogobierno en Cherán, en Michoacán, eh, en relación a la vida política y social de, 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 de la comunidad, ¿no? Eh, y lo de la interculturalidad, eh, lo puedes abordar como un enfoque o como una perspectiva, ¿no? O sea, que, que la, el estudio que tú vas a hacer va a tener este, este análisis, eh, intercultural, ¿no? Eh, en relación a, a los objetivos específicos también necesitarían reestructurarse, eh, eh, el primero es más como, va, apunta más hacia la justificación de la investigación, ¿no? O sea, eh, eh, tú lo que deseas o lo que quieres hacer con tu investigación podría ser esto, ¿no? Favorecer la visión crítica del sistema jurídico, todo eso, ¿no? Eh, no es tanto un objetivo específico, ¿no? Eh, lo de confrontar diferentes perspectivas respecto al autogobierno puede ser un objetivo específico, eh, pero también se necesita replantear. Y la última, sí, eh, tampoco, tampoco funciona mucho como objetivo específico. Los objetivos específicos tienen que derivar de las categorías de análisis y cuando trabajamos sobre esos objetivos específicos, digamos que vamos acercándonos o logrando el objetivo general, ¿no? Entonces, es como el caminito que te va a llevar a, a comprender las implicaciones que tiene el sistema de autogobierno en, este, en la comunidad de Cherán en relación a la vida política, eh, y, qué, y, es que vida política y social, ¿no? De, ¿no? De, de la comunidad. Entonces, sí, sí, es necesario replantear esos objetivos, ¿no? Ahora, eh, tú, eh, bueno, también en lo, en lo, en el texto, yo entiendo que como son dos cuartillas, pues no pueden explayarse, ¿no? Eh, eh, pero también, o sea, solo aparecía una, 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 un, una, un autor citado, ¿no? Entonces, o sea, sí se necesita hacer más indagación, ¿no? Eh, porque la verdad es que sí hay mucha producción en relación a, sobre todo a Cherán, ¿no? O sea, sí, 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 yo creo que ha sido la comunidad más estudiada en, en los últimos, en, al menos en la última década, ¿no? Este, entonces, sí, sí hay mucha información, eh, al respecto, ¿no? Eh, y desde diferentes posturas. Entonces, eh, sí es importante que te metas, sobre todo si, eh, ahorita, eh, lo que acabas de decir, que es, que va a ser más una investigación de archivo que de, que etnográfica, ¿no? O de campo. Entonces, sí es necesario que leas casi que absolutamente todo, eh, yo sé que es imposible, ¿no? Pero, pero sí que leas mucho, que indagues lo más posible, eh, para que, para que puedas tener una comprensión y también puedas identificar cuáles son las diferentes posturas, ¿no? Eh, de los diferentes autores y autoras, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro, eh, yo entiendo que el contexto de, 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 de violencia no es el más adecuado para hacer trabajo de campo, pero no es imposible. Quizás ahí la, la, eh, eh, hubo quizás ahí un poco de, de, de falta de acompañamiento, no sé cómo decirlo. Este, eh, eh, ay, perdón, me parece que el video se ha puesto en pausa. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha y se ve bien. Ah, perfecto. Es que me apareció un, un mensaje, perdón. Eh, bueno, que quizás la entrada a campo que tuviste no, no fue la más precisa. Quizás un poco necesitaste, tal vez, un acompañamiento, porque así no es fácil. Y no solo por, no solo en una comunidad como Echera, en general, hacer campo es complicado y hay que ser muy sutil para, para hacer la entrada a campo. O sea, la gente, primero hay que comprender que la gente no está esperando que nosotras lleguemos a, a indagar sobre su vida, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucha sutileza para, para hacer esas gestiones. Eh, lo que yo te recomendaría es que busques acercarte a colectivos que trabajan ahí, a, este, que pueden ser colectivos jurídicos, como el que te decía de emancipaciones, pero hay otros colectivos sociales, culturales, que, que ya tienen ahí una presencia, que te acerques a, a estos colectivos, este, u organizaciones, que les expliques lo que, lo que te gustaría hacer y que, y que veas la manera de, de poder meterte un poco a campo, este, y además vas a estar acompañado. Entonces, no vas solo. O sea, sí se genera otro tipo de relaciones, ¿no? Y que sí te podrían ayudar mucho para tu indagación. Y así no lo dejas solo en una, en, en una revisión de archivo que yo no sé si, si, si realmente te va a poder llevar a alcanzar el objetivo, ¿no? Porque es, eh, sí se necesitan escuchar las voces y, y también los diferentes discursos, ¿no? Que, que existen alrededor de, de esta cuestión del sistema de autogobierno, ¿no? Eh, también, eh, por ahí puedes acercarte primero por vía virtual y luego ver si hay, si es posible algunos intercambios. E incluso puedes acercarte al, a Lina de, de Morelia o de Uruapan o de, este, de ahí de la zona purépecha, eh, que te pueden, no sé, tal vez, dar algunos tips, consejos. Ellos luego hacen algunas intervenciones, entonces quizás puedas acompañar, no sé, ¿no? O en caso de que de plano no puedas entrar a, al campo como tal, yo sí te sugeriría que puedas realizar entrevistas, tal vez no virtuales, o sea, si, si no hay de otra, pues sí virtuales, pero si se puede algo presencial está bien. Con ciertos, eh, personas que han estado en este proceso de, de, del autogobierno, ¿no? Este, entonces sí que, que identifiques a, a estas personas y esas mismas personas, por este efecto de bola de nieve, este, te pueden sugerir a otras más, ¿no? Entonces, eh, no descartes la, el, el trabajo de campo, eh, pero busca estar acompañado o busca otros, otros medios para, para poder hacer al menos un poquito de campo, ¿no? Porque siempre, la verdad es que hay mucha riqueza al escuchar directamente a las personas, este, eh, y eso no, no nos lo da el, el, el archivo, la verdad, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro lado creo que, que está bien si quieres hacer un análisis hermenéutico, pero, eh, también puedes indagar con, eh, desde otros autores, o sea, los autores que tienes están, pues están bien, son como, pues sentaron las bases, ¿no? De lo que conocemos como, como hermenéutica, que son muy citados en la filosofía, pero sí, sí necesitas acercarse, acercarte, sobre todo si, si estás partiendo de que, de que vas a hacer un estudio de colonial, pues también acercarte a, eh, autores de, no solo, no solo a los que conocemos, ¿no? A Quijano, a, a este, ¿cómo se llama? O aventura de Sousa, sino que hay muchos más autores, más periféricos, por llamarlos de algún modo, que tienen mucha, eh, eh, riqueza en, en sus reflexiones, este, que sí parten de estos marcos amplios, pero que, que tienen más, eh, ideas más concretas que yo creo que te pueden servir para entender el, lo que tú quieres indagar, ¿no? Entonces, que no te quedes en una base muy pesada, ¿no? Eh, eh, este, de, de comprensión teórica, sino que también te metas a, a, a leer a, pues a personas incluso que desde la filosofía se han metido a, a trabajar, este, en comunidades indígenas desde esta cuestión de colonial, ¿no? Desde la perspectiva de colonial. Eh, y bueno, y el, y lo que yo, la, la recomendación en la que hago énfasis es que busques los textos, busques las, incluso las tesis que hay, eh, de maestría y de doctorado sobre Cherán, ¿no? Desde la antropología, la sociología, sobre el derecho también, eh, este, hay algunas, eh, la filosofía, para que identifiques, ¿no? En lo que ya se ha hecho, eh, eh, y te dé un poco más luz del, del trabajo que quieres realizar. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora María Laura. Eh, continuamos con la retroalimentación de la maestra Yuyulzin, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, pues primero, eh, gracias, Fernando, por, por la exposición. A mí también me pareció que era muy, eh, dos cuartillas son nada para como lograr entender a veces lo que, lo que buscan, eh, las investigaciones. Eh, también, eh, las precisiones que ya te hacía la doctora, eh, Laura, relacionadas a los objetivos, era algo que me parece como fundamental que tú te replantees, porque tal como están, eh, plante, eh, si escritos, a mí me da como idea de que, de que todo lo buscas, o buscas, eh, de mostrar muchas cosas, ¿no? Eh, la, creo que están planteados más como una hipótesis, y entonces yo creo que ahí es, es importante que, que mires, ¿no? La forma, que a lo mejor solo sea cuestión de redacción, ¿no? Pero a lo mejor también eso te implique como una reflexión más profunda en relación a lo que buscas, ¿no? Eh, cuando planteas, eh, tu objetivo general, que dices, eh, identificar, eh, la, si la integración de un sistema de autogobierno en las comunidades favorece una vivencia intercultural, yo preguntaría de entrada, ¿cómo lo vas a lograr, no? Porque no, a mí tampoco, ahora, bueno, ya lo, lo expusiste como un poquito más, pero me sigue quedando la duda de, de cómo lo vas a lograr, ¿no? Cuál es la metodología en relación a eso, por ejemplo, eh, y eso te lo comento desde mi trabajo como historiadora, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué archivos vas a trabajar, no? Si vas a hacer un análisis hermenéutico de los archivos, ¿cuáles son esos archivos, no? Porque esos archivos implican mucho, consideran muchos elementos, para empezar a hacer una crítica de fuentes, considerar qué, en qué época fueron escritos, qué institución, este, los auspició para que se, 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 escribieran o se documentaran, eh, quiénes generaron estos documentos, ¿no? Eh, y creo que sí, entonces estás plante, o planteas, sí, si pensamos como en términos de todas las dificultades que existe para poder hacer trabajo de campo, y entonces te planteas un doc, un trabajo histórico, de análisis, eh, de un archivo histórico, eh, ah, bueno, la época en la que están estos documentos, eso es también fundamental, pero entonces si te planteas un estudio histórico, creo que, que tus objetivos también deben de replantearse, ¿no? Y, y con ello, eh, también la mirada desde la problemática, entonces, pues, va, va a ser otra, ¿no? Entonces, yo creo que también esto puede ser una invitación a que tú repienses, eh, muchos de los planteamientos que ya tienes avanzados en relación con, con lo que tú llamas un análisis filosófico hermenéutico, ¿no? Eh, a mí me, 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 yo me preguntaba como en todo momento, y ahora que te oía, ¿no? Pero ¿cuál, qué, qué, cuál va a ser su corpus de análisis? Porque queda así como muy, muy extenso, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hablas de, del, que vas a identificar si esta integración del sistema de autogobierno favorece esta vivencia, me preguntaba, ¿cuáles van a ser tus criterios? O sea, ¿cómo lo vas a lograr identificar a partir de qué, en campo, o a partir de lo que dicen los autores, ¿no? Eso creo que es importante que lo, que lo consideres. Ah, ahora hablabas de otras cuestiones más, eh, un poco paralelas al tema de la investigación, bueno, no paralelas, sino, y al final son bastante importantes dentro del proceso de la investigación, pero, eh, por ejemplo, hablabas de, de las dificultades del trabajo de campo, y bueno, ahí, repito, eh, puedes a lo mejor repensar, entonces, no hacer trabajo de campo, ni siquiera con la, esta, con esta parte digital, pues, porque hay implicaciones al final, pero, entonces, replantearte, hacer solamente un trabajo de archivo, con todas las limitantes que tiene hacer un trabajo meramente histórico, ¿no? Este, desconozco cuál es tu formación, por ejemplo, pero, eh, bueno, también hacer trabajo de archivo y hacer trabajo de análisis histórico, historiográfico, pues, implica tener otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Silvia Pape, para hacer el análisis histórico, creo, desde, un poco desde fuera de la disciplina, es muy práctico, de hecho, ella tiene un apartado donde habla de las narrativas desde la hermenéutica, una cosa así, entonces, esa puede, puede servir, ¿no? Este, se usa mucho como, o es más bien muy veable para quienes vienen de otras disciplinas a la historia, para hacer análisis de archivo y, y, bueno, como integrarlo en el corpus con otras, con otras miradas disciplinares, ¿no? Entonces, eh, pensaba un poco en este apartado de, bueno, en este comentario que hacías, ¿no? Que no tienes pertenencia a la comunidad pura fecha y que, y que estás planteándote un acercamiento por medios digitales, es lo que te sugería también la doctora, esto de, de apoyarte de estas organizaciones, siempre siendo muy cuidadoso y siendo muy, este, claro de decir, eh, mis fines o mi, mi finalidad es esta, ¿no? Y vengo de una institución y ahí te puedes como también apoyar, eh, de hacer, eh, de lo, de las cartas institucionales, que son bastante, este, necesarias y que a veces te apoyan, ¿no? Sobre todo en procesos o en contextos de violencia o de, de, de dificultad en campo, ¿no? Entonces yo creo que, eh, puedes también apoyarte de eso. Pensaba, por ejemplo, eh, que a lo mejor algún ejercicio con, con algunas personas que forman parte de estos, de, del, del, del autogobierno en alguna comunidad, ¿no? Algún ejercicio como de mapeo te pueda funcionar como para tener, o un diagnóstico te pueda funcionar como para tener un entendimiento muy, muy, muy general. Y, eh, por último, ya la, la parte de la comparación con las comunidades originarias de la Ciudad de México, eh, que lo, que lo comentas casi hasta el final como parte de tu estudio. Creo que eso también, eh, desde que leía el título de tu trabajo lo pensaba, ¿no? Porque cuál es la, pensaba cuál es la vinculación con el territorio de la Ciudad de México. Y yo creo que, que aunque tu interés primordialmente está en, en las comunidades indígenas de Michoacán, yo creo que pudieras, eh, pasar esta parte de la comparación en caso de que te quedes como con esta parte más histórica y de archivo, pudieras entonces centrar una parte importante de tu trabajo en alguna comunidad originaria de Ciudad de México donde puedas hacer ejercicios de, de trabajo de campo, de trabajo antropológico muy pequeños o, o de menos, eh, digamos, no muy pequeños, sino de menos, eh, que no te impliquen tanto tiempo en campo, pero que al final puedas visualizar, ¿no? Como estas características, eh, de estos sistemas de, de normativos, ¿no? Y en ese sentido, ya por último, eh, yo quisiera sugerirte también el, algunos textos de la doctora, eh, Anita Parastu, o Parastu, Anita, este, que aunque ella habla de los casos de Oaxaca, de los sistemas normativos, creo que te puede, eh, proporcionar como pautas para tu análisis, pautas para, para tu análisis, pero también para el trabajo de campo y para, para tener como un poco, eh, de claridad en, en cómo, cómo organizar tu investigación, ¿no? Yo creo que es, es, este, eso, eso te va a ayudar mucho y de paso también, eh, pues están estos libros de, 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 de Humberto Eco sobre cómo hacer una tesis, este, este, porque a veces son muy útiles para poder, eh, entender, eh, como qué va en cada apartado, ¿no? Cómo generar una hipótesis, cómo generar una, un objetivo general, luego cómo ir desglosando nuestros objetivos específicos, ¿no? Cómo generar, de dónde, cómo, cómo plantear una, una problemática, un problema de investigación, si va en preguntas, si no, ¿no? Esas cosas, eh, tan importantes para poder organizar nuestras ideas que, y que nos van a permitir generar un proceso de investigación. Creo que eso es importante que, que lo tengas en cuenta, eh, o digo, hay también muchas, muchas otras herramientas, ¿no? Están los mapas mentales que también ayudan como, como a resolver, eh, esta organización de ideas. Yo creo que si haces un ejercicio un poco, eh, eh, dejando fuera lo que ya tienes y te replanteas qué buscas investigar, como, hacia dónde vas a partir de un ejercicio así como un mapa o, 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 o una escritura más narrativa de, 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 de lo que tú buscas. Te puede, eh, te puede, eh, después de ese ejercicio volver a tu, a lo que ya tienes escrito, te puede ayudar a repensar mucho, eh, el, el para qué y, y, y por supuesto eso te lleva a lo, a lo segundo que es el cómo, ¿no? Y con esto terminaría. Muchas gracias. Felicidades, Fernando. Gracias, maestra. Agradecemos la retroalimentación de las comentaristas. Gracias. Vamos a continuar con Edith García Valderas. Ella es estudiante de cuarto semestre, presenta su trabajo titulado Implicaciones de la Falta de Reconocimiento del Consejo de Gobierno Comunitario del Pueblo de San Andrés, Totoltepec, por autoridades gubernamentales. Adelante, Edith, por favor. Buenas tardes a todos. Estoy, este, tratando de, de compartirla, pero no se deja. O sea, hoy tuve problemas con tecnología, pero ahí vamos, ¿eh? No te preocupes. Ay, tú me aparece el compartir. Es, el, estás conectada por, eh, computadora. Sí. Ahí está ya. Está cambiando. Muy bien. Pues buenas tardes, como bien, eh, ya comentaron, eh, mi, mi. Mi propuesta de trabajo para, eh, se titula Implicaciones de la Falta de Reconocimiento del Consejo de Gobierno del Pueblo de San Andrés, Totoltepec, en la Ciudad de México, por autoridades gubernamentales. Eh, mi índice propiamente es, este, eh, y, eh, es la estructura general, ¿no? Mi introducción es que básicamente San Andrés está ubicado al sur de la Ciudad de México y es un pueblo originario, pues radica en su territorio desde antes de la conquista, como se establece en la, en el convenio 169 de la OIT. Eh, pero, pero, el artículo segundo de la Constitución Mexicana, a partir del 2001, eh, permite que, eh, reconoce a los pueblos su autogobierno y nos ayuda a tener el desarrollo económico, social, cultural, político y la impartición de justicia que pudiéramos, eh, generar sin o dentro de los márgenes constitucionales, ¿no? Eh, respetando, obviamente, también los derechos humanos. De acuerdo con los datos, se ha encontrado que, eh, nosotros venimos, eh, sobre, de acuerdo con los datos que se han encontrado sobre las provincias y jurisdicciones de la Nueva España y la memoria colectiva de los habitantes, se consideran a los tepanecas como asentados en el territorio a la llegada de los españoles. Existen referencias de que antes de la explosión del volcán Chitle, eran los cuicuilcas los que habitaban estas tierras, pues la pirámide de Cuicuilco está a escasos cinco kilómetros, que eran los que proporcionaban alimentos por las tierras fértiles, ya que tienen dos, tenemos dos ríos, un poquito ya secos, que es el río San Juan y el San Buenaventura. Bueno, el contexto propiamente de, de San Andrés Totoltepec es que al ser un pueblo originario, eh, no tenemos, eh, bueno, a partir de 1928 se nombraba, ah, de manera discrecional a las autoridades y esto era lo que generaron subdelegados y coordinadores para lo que es Tlalpan, se quedó con delegados, subdelegados, y estos eran nombrados, pues a discreción de la autoridad, ¿no? De acuerdo a cómo les convenía. O sea, eh, esto que generaba que al ser electo, supuestamente a partir de 1998, pues teníamos, eh, delitos electorales, o sea, llegaban al puesto con delitos electorales, tenían una, un sueldo, pero llegaba el momento en que era el trampolín político, ¿no? Para que pudieran seguir. ¿Qué hicimos en, en 2018? Pues a traer, eh, reclamar, eh, este derecho como pueblo, e impugnando a través de un juicio de, de defensa de los derechos políticos electorales, eh, echamos atrás la convocatoria que también le emitía la alcaldía, hoy alcaldía ante su delegación, pero que pues era conveniencia, ¿no? Y esta, eh, se metía las manos hasta en lo que era conformar la Junta Cívica, que era la que supuestamente calificaba la elección que se daba para elegir a los subdelegados, ¿no? Entonces, eh, que estoy tratando de ver que es un, eh, dentro de este contexto, pues tenemos una indefensión propiamente contra la voraz urbanización que tenemos en la Ciudad de México, y no podemos defender nuestro territorio, ¿no? Ya sea por las inmobiliarias, las expropiaciones, o hasta el gusto que tienen algunos políticos o pudientes o investigadores que les gusta el territorio porque sí, es, es bonito, pero pues rompen con la estructura de nuestro territorio porque compran la, eh, la tierra con un uso de suelo y ellos modifican a como, como les conviene. ¿Por qué? Porque necesitan su, su hábitat, ¿no? Este, esta sentencia nos permitió generar un, o retomar nuestras, este, formas ancestrales de gobierno, y que eran a través de un consejo. Este consejo de gobierno, pues también se generó, eh, después de nombrarse al consejo, al consejo, se hizo el estatuto de gobierno, y entonces también se recabó, que es, que emana propiamente de la memoria histórica, ¿no? De, de, del pueblo. Eh, se hizo, eh, este estatuto a través de entrevistas, de, de, de sesiones que se hacían a través de digitales y presenciales porque nos tocó la pandemia. Pero, ¿qué, a qué nos va a llevar esto? Pues, definitivamente a tener una defensa, ¿no? Mi pregunta de investigación es, ¿cuál es, cuál es la organización interna del pueblo para poder hacerle frente a estas, eh, bueno, mejor les leo la, la pregunta completita, como la tengo para que se más clara. ¿Cuál es la organización interna que tiene el pueblo de San Andrés Total Tepec para el ejercicio de sus derechos colectivos que les permitan proteger su territorio, accesar al derecho constitucional de desarrollo como pueblo originario, conservar su cosmovisión y reconocer a su autoridad representativa? Tengo una hipótesis en que yo, eh, considero que la falta de este reconocimiento de la autoridad que emana de asamblea conforma nuestra normatividad, pues, va a provocar el despojo del territorio y la desprotección de los derechos colectivos del pueblo indígena en agua, en detrimento del desarrollo como visión. El objetivo general que tengo para este trabajo es que, este sí es tal cual, lectura, analizar las contingencias que provoca la falta de reconocimiento del Consejo de Gobierno Comunitario en los derechos colectivos reconocidos para la protección del territorio mediante la apropiación y aplicación de los instrumentos jurídicos del ámbito internacional y nacional por el pueblo indígena en agua. Los objetivos específicos es realizar un estudio, una etnografía del orden normativo del pueblo, de cómo es su organización, de cómo se ha desarrollado, qué funciones tiene desde la perspectiva intercultural y que contribuya a la comprensión de la cosmovisión del pueblo mediante la recuperación de experiencias y narrativas colectivas. El otro es explorar los conocimientos de derechos colectivos entre los pobladores en las reuniones y asambleas para la apropiación y ejercicio de los mismos por parte de la comunidad. E investigar las sentencias que se han generado en torno a los consejos de gobierno, sobre todo en la Ciudad de México, y que puedan ser soporte del reconocimiento de este consejo. Diseñar un proceso de apropiación colectivo en el marco jurídico sobre los derechos de los pueblos con el fin de que los habitantes se apropien de la memoria histórica de su historia local y al conocer el marco jurídico defiendan los derechos como pueblo que les corresponde para cultivar el sentido de pertenencia y así exigir el reconocimiento y actuación de autoridades representativas en la protección del territorio ante la alcaldía, que es el primer gobierno que se tiene cercano, y los planes generales de desarrollo, impuestos que no han sido consultados o no han sido propuestos bajo su audiencia, ¿no? Aquí es importante resaltar que como pueblo originario tenemos derecho a una consulta indígena, más no social, más no participación, conforme a la ley de participación ciudadana, sino conforme al convenio 169. Y la difusión de todos estos derechos, porque si bien es importante para el interior del pueblo, también es importante para los pueblos que están en esta misma situación, transitando o luchando ante un registro, ¿no?, que se está viendo en la CEPI. Por ejemplo, los fundamentos teóricos, pues mi estado del arte va en torno a lo que es el registro de las administraciones en la colonia que tenemos con Villaseñor, los gobiernos sin reconocimiento por parte del gobierno central, que son de este señor Francisco López, y tenemos también Alicia Barabás, yo la tengo como muy centralizada porque ella ve la parte que es la invisibilización de estos pueblos, y que también nos va a llevar a hacer un recorrido cronológico o un análisis cronológico de los factores que contribuyan al reconocimiento de la diversidad cultural en América Latina, y obvio que considera México es y ha sido un espacio etnocultural plural, pues desde la época prehispánica vivieron diversos grupos etnolingüísticos diferenciados. También tenemos, bueno, algo que también considero dentro de estos fundamentos, pues es toda esta parte de cómo han sido las migraciones, ¿no?, que también, pues han mermado la gente que todavía habita como originarios, o sea, hablando como la definición o el glosario de que un originario es aquel que desciende de las familias troncales, sin embargo, cómo se va haciendo esa mezcla con las migraciones, ¿no?, al tener que haya descendencia, por ejemplo, los hijos que te van dando ya el sentido de originalidad, aunque tu pareja no sea originaria o descendiente de estas familias troncales. Mi metodología se basa en hacer un diagnóstico del pueblo. Sé que hay momentos en que se tienen que aprovechar cuando están haciéndose reuniones. Aquí he tenido que cambiarlo porque dentro de este periodo que establecí de 2022 al 2024, pues no se han hecho tantas reuniones como se esperaban, que eran mínimo cada seis meses, porque se ha tenido que estar observando cómo se hacen las impugnaciones, cómo defendemos que nuestro Consejo de Gobierno siga vigente, ¿no? Revisar las investigaciones previas que se tienen en otros lados, en otros estudios que han hecho, y muy importantes las notas de campo. Aquí la experiencia que llevé es que cuando hice mis entrevistas creí que las había hecho mal, sin embargo, al tomar ya los talleres de reforzamiento, de fortalecimiento, me hicieron llegar, por ejemplo, el Atlas TIC que me llevó a ver que sí estaban hechas bien, pero que teníamos que verlo o analizar no desde una metodología cuantitativa, sino cualitativa. Y, bueno, conocí instrumentos que me han ayudado a mejorar esta situación. Ay, perdón, me equivoqué. Este es importante de que en nuestro Consejo tenemos nuestra segunda etapa. La primera fue del 2018 al 2022 por la pandemia, y del 2022 al 2025 tenemos la segunda etapa. Este es nuestro territorio a grandes rasgos, considerando que es una gran diferencia nuestras tierras a nuestro territorio. Es decir, el territorio va a abarcar lo que se establece, los ejidos, lo que era la propiedad privada, lo que era la propiedad comunal, todo el estudio que se tiene, ¿no? Aunque tengamos, como aquí alcanzan a ver, el colegio militar, o sea, zonas federales que están dentro de nuestro territorio. Ya no tenemos la tierra, pero sí tenemos todavía nuestro territorio ancestral, porque tenemos nuestras mercedes de tierra y es lo que el pueblo ha estado defendiendo. Y, pues, mis referencias han sido enfocadas en varios momentos. Es un ente vivo que está cambiando realmente este pueblo. Es decir, cuando ingresé a proponer este proyecto, decía que era una guía para hacer un estatuto. Hoy, después dije que teníamos que ver cómo se hacía la difusión y estábamos atendiendo las impugnaciones. Sin embargo, hoy tenemos que el 10 de abril de este año logramos ya la publicación del estatuto dentro de la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, lo que nos lleva a tener ya como una estabilidad mayor para que exijamos nuestros derechos. Y, pues, básicamente es mi presentación, que es Okamati, mi ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por tu participación. Pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Iniciamos con la doctora María Laura, por favor. Sí, gracias. Primero quisiera decir que mi conexión como que medio falla. De repente me quedo sin Wi-Fi, entonces me tengo que conectar al teléfono. Espero que no falle. Bueno, muchas gracias, Edith, por tu presentación. No te pongas nervioso. Respira profundo. Aquí la que sabe de lo que va esto eres tú. Nosotras nada más estamos ahí. Procurando aportar a lo que tú nos presentas y a lo que tú quieres hacer. Entonces, créete, no, no, que no te vayan en los nervios. Bueno, primero, pues, lo mismo, un poco en la misma tónica que le habíamos comentado a Fernando anteriormente. Pues sí, es como muy limitado el poder comprender lo que quieren realizar a partir solo de leer un resumen, ¿no? De leer dos cuartillas. La verdad es que yo al principio, cuando leí tu resumen, estaba muy... Tenía muchas dudas sobre lo que querías hacer. No comprendía la idea, incluso, bueno, tenía ahí algunas observaciones de que, pues, el objetivo, como estaba planteado, no... No era como tal un objetivo y que no contribuía, ¿no?, a lo que tú querías hacer, aunque tampoco me quedaba muy claro qué era, ¿no? Tenía así como comentarios muy generales, pero bueno, ahora viendo tu presentación, comprendo un poco mejor lo que deseas hacer, el objetivo de la investigación. Me hubiera gustado, la verdad, leer esa última versión para poder meterme en la idea de la investigación y no enterarme ahorita de lo que se trata. Me parece que es una investigación muy interesante también, que está como en esta inercia de las investigaciones actuales sobre las tensiones y conflictos en relación a los pueblos originarios en las ciudades, ¿no?, urbanos, y sobre todo en la Ciudad de México, frente al avance, no tanto el avance urbano, sino el avance inmobiliario, sobre todo, ¿no? Y todo lo que implica la, digamos que el negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, frente a lo que ahorita escuché, es por ahí por donde voy a llevar mis comentarios, probablemente queden un poco superficiales porque sí me hubiera gustado conocer más o antes el planteamiento, así como tú lo presentaste ahorita, me hubiera quedado más claro. Pero bueno, frente a eso, lo que quisiera comentarte es que entiendo por qué te quieres centrar en el consejo, ¿no? Y en el consejo como este aparato o lugar de autoridad que puede mediar, ¿no?, entre las tensiones. Pero dentro del mismo consejo quizás también hayan tensiones, ¿no? Y además el consejo, si bien es representativo de una parte del pueblo, yo estoy casi segura que no de todo el pueblo, ¿no? Porque esto sucede en todos, ya ha estado sucediendo en todos los pueblos originarios, sobre todo en la Ciudad de México. Y esto es lo que genera muchas tensiones y muchos conflictos frente a las negociaciones y a las intenciones de frenar el avance depredador incluso del negocio inmobiliario, ¿no? Que no todos y todas quienes pertenecen al pueblo o a los pueblos están bajo la misma lógica, bajo los mismos intereses y luego son los quienes terminan negociando el clandestino, ¿no? Los que terminan cediendo sus tierras y, bueno, de repente ya tienes ahí metido al agente inmobiliario construyendo un condominio. Y eso genera luego tensiones al interior de la gente que sí está organizada y que sí quiere frenar esto, ¿no? Entonces, yo sí te diría que necesitas problematizar la misma configuración del consejo y del pueblo como pueblo originario. O sea, cómo se llega a esta certeza de que es un pueblo originario, no solo por la historia, no solo por los antecedentes, que tú los tienes muy claros, sino cómo han sido todas estas gestiones, todas estas negociaciones para comprenderse, para identificarse. Hay una cuestión también de identidad que tienes que posicionar ahí en el proyecto. Barabás te puede ayudar, Bartolomé, o sea, que también es importante que lo tengas muy claro. Pero cómo se ha configurado esa identidad como pueblo originario, ¿no? Y aquí más que hacer un diagnóstico, yo me iría a la sugerencia de que quizás nos puedas describir ese proceso por el cual se llega, llega el pueblo de Totoltepec a identificarse, asumirse, reivindicarse como un pueblo originario en una ciudad inmensa como es la Ciudad de México. Eso por un lado, y también, aquí también es muy importante, y esto es una cuestión también muy, a veces de mucha incertidumbre con los pueblos originarios en la ciudad, toda esta cuestión de la cosmovisión y de la identidad como pueblos originarios, porque en algún momento intentan semejarse a los pueblos originarios de comunidades indígenas que han permanecido durante toda la historia, ¿no? Y por ahí a veces pueden perder las particularidades y las especificidades que les da el ser un pueblo originario dentro de una ciudad. O sea, no son un pueblo originario como son los purépechas, como lo son los oxiles, como lo son los eltales. Y entonces, todo esto que luego nombran, o de repente quieren como construir, como cosmovisión, siempre está como muy arraigada a un pasado muy pasado, ¿no? Y de repente no hay estos diálogos, ¿no? Con los cambios y las transformaciones culturales. Entonces, sí hay que estar muy atentos en ese proceso. Por eso, yo, o sea, mi invitación es a que nos presentes ese proceso de cómo se ha construido para que podamos comprender justo desde dónde está el pueblo de Totoltepec, reivindicándose como un pueblo originario, ¿no? Eso, y también cómo ha sido este avance inmobiliario. Y aquí la atención no está frente, o sea, no se tiene, o sea, la defensa que ustedes, o la protección del territorio, creo que es muy clara frente a un aparato muy específico que es el negocio inmobiliario, ¿no? Y eso también lo tienes que meter en tensión, o lo tendrías que meter en tensión en tu investigación. O sea, tendría que estar ahí porque no es cualquier cosa, no estamos hablando de una defensa del territorio de mineras, de megaproyectos, de que les quieren hacer ahí una, que tienen un río y les quieren meter una presa hidroeléctrica. O sea, no es ese tipo de defensa del territorio. Es una defensa del territorio frente a un agente muy específico que es el negocio inmobiliario. Y que eso genera otro tipo de problemáticas como los conflictos por el agua, los conflictos por los servicios públicos, lo que tú dijiste muy bien, el cambio del uso de suelo. Y eso trae consigo el aumento de precios, va cambiando la dinámica cotidiana de los lugares, ¿no? No solo es que llegue gente, otra gente a habitar esos espacios, sino que uno llega con sus formas de vida y las impone, ¿no? Y eso va generando conflictos entre las comunidades, ¿no? Entonces, sí es importante que pongas en tensión estas dos situaciones. No está el consejo que reivindica frente al... El consejo sería como el emblema o la autoridad por la que ustedes reivindican su identidad como pueblo originario. Pero frente a lo que están luchando es una cuestión muy específica. Y eso específico tendría que estar nombrado, tendría que estar problematizado y puesto en tensión, ¿no? Entonces, por ahí quizás que tengas que explorar eso. Hay algunos estudios en la Ciudad de México, sobre todo aquí en el pueblo del Joco, del Xoco, que se dio hace unos años con la construcción de esta torre grandísima, la mítica, y todo lo que implicó la construcción de esa torre, los conflictos que se generaron, cómo se dividió el pueblo y cómo sigue generando conflictos, ¿no? Entonces, bueno, lee los trabajos que hay sobre eso. En San Bartolo a Meyalco también hay algunos trabajos. Quizás ahí no tienen tanto un desarrollo inmobiliario como el del Joco, por ejemplo, pero sí han tenido muchas tensiones por el conflicto del agua porque tienen un manantial. Siempre han intentado jalarles el agua del manantial para proveer de aguas a algunas privadas de Santa Fe o de ahí mismo, que están ahí al ladito de San Bartolo a Meyalco. O sea, hay algunos estudios que te pueden dar luces sobre cómo han sido estos procesos, ¿no? Y, bueno, sería todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias y felicidades, Edith. Gracias, doctora María Laura. Continuamos con la maestra Yuyutsi, por favor. Sí, muchas gracias, Vero. Pues, Edith, muchas felicidades por la exposición. También creo que el tema de que los resúmenes sean tan cortitos, a lo mejor replantear, ¿no? Si ya están en proceso de avanzado de la investigación, que nos entreguen para estos coloquios un capítulo y comentar un capítulo de la investigación. Puede ser un poquito más útil todavía porque, no sé, a lo mejor comentarles sobre los proyectos al final tienen implicación, o sea, ustedes lo van a comentar con sus asesores de tesis, ¿no? Y, bueno, yo espero que sirvan o que esto que uno les comenta, ¿no?, sea de gran utilidad para el proceso. Pero justo pensaba que a lo mejor sea más útil comentar un capítulo. Bueno, eso también es como para el posgrado, ¿no? Yo te quería hacer un par de recomendaciones. Bueno, primero, cuando ahora que veía tu objetivo general en la diapositiva y que lo releía en lo que nos mandaste, creo que no me coincidieron completamente y entonces ya me surge la duda de cuál es el bueno, ¿no? Entonces, y aún así, bueno, ambos tienen, son objetivos muy grandes, ¿no? Como analizar, voy a leer el que tienes en el resumen que dice, analizar los procesos por los que un gobierno electo, conforme al ejercicio de sus derechos como pueblo originario, la autoridad gubernamental no accede a reconocerla como autoridad representativa a través de realizar un estudio etnográfico del orden normativo del pueblo referido para inferir en cómo es su organización, su desarrollo y funciones para conservar su cosmovisión, transmitiéndola a propios y extraños a fin de que sus habitantes, al apropiarse de su origen, recuperen su identidad y ejerzan sus derechos conforme a lo estipulado en las constituciones local, federal y tratados internacionales que ha firmado o ratificado México, ¿no? Cuando yo lo leí, la verdad, me costó muchísimo entender qué es lo que buscas, ¿no? Yo creo que algo que funciona mucho cuando uno está planteando en el proyecto de investigación es preguntarse así de la manera más sencilla, ¿qué quiero investigar? ¿Qué quiero lograr con esto, con esto que voy a investigar, ¿no? Así, y se los he dicho a un par de estudiantes que asesoro, a ver, tú dime en las palabras más sencillas, como lo más sencillo que puedas, ¿qué es lo que buscas con este trabajo, no? Así, de manera muy clara y a lo mejor ese ejercicio te pueda servir a ti para replantearte qué de todo, ¿no? Hablabas en el tema ya como más metodológico, hablas de una etnografía, de realizar una etnografía, ¿no? Y entonces yo te preguntaría, ¿para qué piensas que una etnografía te puede servir, no? ¿Cuál es tu finalidad de describir? Que además, y aquí esto lo digo con otra cosa que me llamaba mucho la atención, que yo creo que entiendo que tú eres parte de este proceso, que tú eres de San Andrés, Totoltepec, si es así, creo que también es importante que tú comiences, y ahora hay muchas formas de hacer etnografía donde uno se entiende como parte de este proceso, ¿no? Están las autoetnografías que permiten mirar a partir de la perspectiva personal, de la experiencia personal, permiten mirar, bueno, a través de nuestra perspectiva, pero también la perspectiva de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de la gente con la que nosotros nos hemos vinculado desde hace muchos años familia, ¿no? Este, nos permite como hacer, tener una mirada desde dentro, ¿no? Y conocer a lo mejor o describir a lo mejor cuestiones que si tú las buscas desde afuera, no vas a poder, o bueno, es más difícil comprenderlas desde afuera. Entonces, que a lo mejor dentro de este proceso busques herramientas etnográficas que te permita, que te permitan mirarte como parte del proceso, ¿no? Y que dentro de esos elementos que tú estás considerando desde, un poco desde fuera, desde esta forma más externa de hacer, de generar estos procesos de investigación, a lo mejor te sean más fácil si tú te posicionas de otra manera al momento de hacer etnografía, ¿no? Este, y ahí hay mucha bibliografía que te puedo, si quieres, después nos ponemos de acuerdo, me escribes y te puedo mandar una lista de sugerencias de textos sobre estos temas más de herramientas etnográficas, ¿no? Veía tu bibliografía y me llamaba la atención, bueno, que creo que es importante que revises los textos de Andrés Lira, primero, que se llama Comunidades Indígenas frente a la Ciudad de México, Tenochtitlán y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, que está editado por el Colegio de Michoacán y el Colegio de México, porque él desde la parte más jurídica, desde la historia jurídica, analiza, bueno, para el final él es historiador, ¿no? Pero analiza muchos elementos en cuanto a las luchas de las comunidades indígenas en este proceso de conformación de la Ciudad de México. Tiene otro texto que se llama El Amparo Colonial y el Juicio de Amparo Mexicano y la Creación del Distrito Federal, los puedes buscar de manera fácil en internet. Yo creo que este texto del doctor Andrés Lira te puede ayudar como a entender un poco de la conformación en el proceso, en la historia, ¿no?, de la Ciudad de México, de la creación primero del Distrito Federal y cómo los pueblos originarios, los pueblos indígenas dentro de esto han tenido una serie de luchas de hace muchos años, ¿no? Y por otro lado, también te quiero recomendar el texto de Pueblos Antiguos, Ciudad Diversa, una definición etnográfica de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Creo que este texto es de Andrés Medina. Yo creo que este texto en especial te va a apoyar, te va a servir mucho para entender cómo utilizar ciertas herramientas etnográficas para generar tú, desde tu posicionamiento, desde ya todo lo que has trabajado, lograr una etnografía muy específica, pero también muy crítica, donde justo, como decía la doctora Laura, puedas problematizar, no desde el ideal romántico de los pueblos indígenas, sino desde las problemáticas reales que están viviendo en una dinámica donde, digamos, de lucha del territorio, de defensa del territorio con, pues, con monstruos, como el monstruo inmobiliario o como la misma dinámica de la Ciudad de México, que a veces puede ser avasallante, ¿no? Entonces, creo que es importante que desde esta etnografía, con una mirada un poco más desde la problemática contemporánea, problematices justamente estos elementos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, la doctora te hacía un comentario relacionado como la defensa del territorio frente a quién, ¿no? Yo diría frente a quién. Y entonces ahí cuando digas frente a quién, pues, entonces problematices, digas, ¿por qué es importante el reconocimiento del consejo, del gobierno indígena y las autoridades locales para generar un proceso de defensa del territorio, ¿no? Y, bueno, por último, creo que es importante que ya cuando generes esta parte etnográfica hablas mucho del concepto de cosmovisión y yo ahí te sugeriría usarlo críticamente, ¿no? Si lo vas a utilizar con una, como, con un uso o con una finalidad política, entonces que lo digas, ¿no? El concepto lo estoy utilizando con esta finalidad política porque yo creo que tiene completamente, tiene mucha validez si se utiliza desde esta, desde este criterio político para poder hacer este énfasis en la importancia de la cosmovisión y el territorio en un análisis de este tipo. Muchas gracias, Edith, por la presentación. Gracias. Gracias a las comentaristas. Vamos a continuar con el estudiante David Maldonado Ortega. Él cursa el segundo semestre y presenta su trabajo titulado Órgano consultivo especializado en la participación indígena en los cambios normativos de la Ciudad de México. Adelante, David, por favor. Buenas tardes. Antes de iniciar brevemente quisiera dar un agradecimiento tanto a la doctora María Laura Serrano Santos y a la maestra Yuyulcin Pérez Apango por tomarse el tiempo de escuchar mi presentación y posteriormente brindarme comentarios y opiniones que estoy seguro que van a mejorar mi trabajo de investigación y me van a permitir también robustecer el mismo. Sin más preámbulo, voy a iniciar mi presentación. Bueno, yo soy David Maldonado Ortega, soy alumno del segundo semestre de la maestra de Derecho Indígena y mi tema surge específicamente también por mi práctica profesional. Yo trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y específicamente me dedico al área de lo contencioso y de derecho constitucional. Aquí específicamente veo muchos de los temas en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, temas que están en la Corte y también cómo se revisan los procedimientos legislativos. Una parte para mí muy importante fue cuando se ha determinado la invalidez de ciertas leyes, específicamente porque no se ha cumplido con la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en el procedimiento legislativo. Entonces, tengo mi tema que titulo órgano consultivo especializado en la participación indígena en los cambios normativos en México. Como parte de mi introducción, tengo que a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto del 2001, se establecieron principios constitucionales como el reconocimiento y la protección de la cultura y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En este se incluyó también el derecho a la participación política indígena. Posteriormente, este derecho como elemento fundamental también tiene el reconocimiento del derecho a ser consultado, que este se estableció más específicamente de manera internacional en el artículo sexto del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este precepto ya estableció que los gobiernos tienen la obligación y deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se previan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Aquí la parte importante también es que estas medidas pueden ser legislativas. Posteriormente también se ha ido moldeando y a través de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivados de específicamente de aquí, tengo dos casos, el caso del pueblo de Saramaca contra Surinam del 28 de noviembre del 2007 y de Yatama contra Nicaragua del 23 de junio del 2005, se ha tomado forma este derecho de consulta, ya como una consta previa, libre e informada. De igual forma, en el ámbito nacional, la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ido moldeando y ha emitido ciertos criterios que han establecido el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en relación con este derecho de consulta. Sin embargo, pues siempre existen estas dificultades y brechas de implementación en la aplicación del derecho, puesto que ha habido como inconsistencias específicamente en los mecanismos de consulta a los pueblos indígenas. Como planteamiento del problema, se advierte que en el ámbito normativo, en un procedimiento legislativo, digamos, estándar, son las comisiones legislativas las encargadas de dictaminar las modificaciones legislativas y éstas tienen a su cargo, a su vez, llevar a cabo estas consultas. A veces apoyan del INPI o a veces ellas intentan realizar estos tipos de ejercicios de consulta, pero a lo mejor no lo realizan conforme a los parámetros, puesto que a veces únicamente realizan foros y como tal no respetan específicamente los parámetros que deben de llevar a cabo. Esta falta de especialización compromete como tal la autenticidad y legitimación del proceso, ya que las autoridades legislativas carecen del conocimiento necesario para considerar de manera integrar todos los requisitos, parámetros y exigencias de una consulta previa, libre e informada. La consulta, al no ajustarse adecuadamente a las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas, limita también la participación política de éstos de manera genuina. Y esto también impacta obviamente en las vidas, en los derechos, en los territorios de los propios pueblos. Esto ha sido reconocido ya como tal en dos procedimientos, en donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado normas, específicamente en la acción de constitucionalidad 46-2016 y 121-2019, en la que se estableció que no se habían realizado las consultas previas, libres e informadas, en una invalido parte del Código Militar de Procedimientos Penales y en la otra la Ley General de Educación, un capítulo completo. Mis preguntas dentro... Bueno, en este sentido, en mi trabajo también plantea el problema de la falta de un órgano especializado para realizar la consulta previa de pueblos indígenas en materia de las reformas y cambios normativos en el orden legal, que pueda garantizar esta exigencia constitucional y la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Partes de mis preguntas de investigación, la principal es cómo debe regularse un órgano consultivo especializado en participación política de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar la implementación de la consulta previa en los cambios normativos de la Ciudad de México. Y a su vez, como preguntas complementares que también se darían respuesta con esta investigación, es ¿cuáles son las principales deficiencias del actual procedimiento de consulta previa realizado por las comisiones legislativas en la Ciudad de México en relación a los derechos de los pueblos indígenas? Y ¿qué criterios y mejores prácticas internacionales y nacionales, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían servir como base para la creación y funcionamiento de un órgano consultivo especializado? También, ¿de qué manera un órgano consultivo especializado podría abordar las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas para garantizar una consulta previa, libre e informada en los procesos legislativos de la Ciudad de México? En este sentido, mi investigación tiene como objetivos, en primer lugar, el investigar, analizar y entender que la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas es un derecho de carácter constitucional esencial para la regularidad constitucional de las normas legales y el orden jurídico. También, el examinar la necesidad de establecer a nivel constitucional y legal un mecanismo para hacer valer dicho derecho, destacando la idoneidad de la creación de un órgano especializado en esa materia. Y, perdón, analizar la conformación y características del funcionamiento que debería tener un órgano especializado para realizar la consulta de los pueblos indígenas en relación con las reformas y cambios normativos al orden legal y constitucional. Por su parte, la justificación de mi investigación está en que la consulta previa, libre e informada, es un derecho constitucional en México. Sin embargo, a pesar de estos avances, tanto legislativos y los criterios nacionales e internacionales en la materia, persisten brechas significativas en su implementación. Ello compromete la efectividad de las consultas y la autenticidad de la participación indígena en procesos de creación normativa. Un órgano consultivo especializado en participación indígena puede asegurar que las consultas previas sean realizadas conforme a los estándares internacionales y nacionales y ayudar a cerrar estas brechas de implementación para garantizar que las decisiones legislativas respeten los derechos de los pueblos indígenas, lo que también fortalecería la legitimidad de las decisiones que impactan a las comunidades indígenas. La investigación es fundamental porque la consulta previa no es solo un mecanismo de respeto y reconocimiento de los derechos indígenas, sino también fomenta la construcción de consensos, evita estas tensiones y confrontaciones, y asegura que las decisiones sean inclusivas y respetuosas. Este estudio proporcionará una base sólida para la regulación de la creación de un órgano consultivo especializado, detallando su conformación, las características que debe tener el funcionamiento, y puede ofrecer también recomendaciones concretas para mejorar la implementación de la consulta, contribuyendo a la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito legal. Como marco teórico y referentes, analizaré teorías y conceptos vinculados con el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, el mecanismo de participación auténtica de las comunidades, y los elementos de una consulta culturalmente adecuada, para lo cual me apoyo en referentes como, el primero es James Anaya, que ha escrito sobre los derechos de los pueblos indígenas desde una perspectiva global, y también centrando su atención en derechos territoriales, culturales, y también de manera relevante en la consulta, cuyo reconocimiento en el convenio de la OIT, por él mismo fue definido como el más grande acontecimiento internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Resalta, por su parte, que él también aboga por la flexibilidad de estos procedimientos de consulta, destacando que no se trata simplemente de obtener un sí o un no, sino un intercambio de información y perspectivas para explorar alternativas. Por su parte, Rodolfo Stabenhagen ha abordado también el derecho de consulta de los pueblos indígenas, bueno, él vinculándolo específicamente con el derecho del territorio de los pueblos originarios, y ahí también es cuando ha establecido, o lo ha vinculado también a este concepto de que tienes la brecha de implementación, y ha referido que existe una discrepancia como tal también en este derecho entre la legislación existente y la aplicación administrativa. Si bien no ha tratado como tal en específico la creación de un órgano especializado, se ha expresado que debe establecerse políticas que contribuyan a que esta brecha de implementación se vaya cerrando. Por su parte, también el autor Salvador Millaleo expone la autodeterminación expresada en la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas, y esto tiene implicaciones importantes también como lo dice en la consulta indígena, pues se vincula fuertemente con la posibilidad de controlar y regular las tierras y los recursos naturales de los territorios indígenas. Él a su vez señala y estudia lo que son los protocolos autonómicos, como estos instrumentos o artefactos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no solo cumplen funciones prácticas, sino también expresan una perspectiva política y cognitiva de los pueblos indígenas y ayudan también a ir cerrando como esa brecha. Por su parte, también la autora Elisa Cruz Rueda ha analizado la consulta previa de los pueblos indígenas, señalando esta necesidad de garantizar que las comunicaciones sean comprendidas por los pueblos interesados, al permitir también decisiones informadas y libres, destacando la falta de protocolos autonómicos como mecanismos de consulta interna y en relación también al contexto mexicano, establece también que existe como mucho clientelismo de control, específicamente por parte del Estado mexicano. Finalmente, también la autora Carolina Aguilar Ramos aborda de manera crítica la situación de la consulta previa y destaca la violación sistemática de los derechos humanos debido a la falta de un desarrollo legislativo y jurisprudencial en este contexto y aborda ella la participación de diferentes figuras como un órgano garante, un órgano técnico, un comité técnico y destaca la importancia de una consulta culturalmente adecuada, específicamente que respete las formas de organización de las propias comunidades indígenas. En mi metodología propuesta, tengo en primer lugar que emplearé un método documental consistente en que recopilaré y analizaré información existente de las fuentes documentales. Esto me va a permitir una base sólida teórica para contextualizar también el problema. posteriormente también un método histórico comparativo realizaré la comparación de casos históricos ya señalados en donde se establece este respeto o no y los análisis también aquí jurisprudenciales que se han realizado en relación a casos en los que se ha determinado que existe como este parámetro se ha cumplido el parámetro de regularidad constitucional de la consulta en ciertas normas y en cuáles no. También estableceré en tercer lugar y parte de esta epistemología del sur como métodos también el análisis de la narrativa. Aquí puedo recopilar historias y analizar relatos de los miembros de comunidades indígenas sobre estas experiencias que hayan tenido sobre la consulta previa y bueno, puedo ahí tengo yo propuesto llevar a cabo entrevistas y también recopilar testimonios escritos y audiovisuales por medios también si es posible presencialmente o electrónicos. Y también si es posible un diálogo intercultural aquí puedo organizar sesiones entre representantes de alguna comunidad o barrios originarios donde se discutan específicamente estos objetivos de la investigación y compartan sus reconocimientos para un entendimiento mutuo sobre el proceso de las consultas previas. En estas sesiones llevaré a cabo de manera presencial o virtual también y es importante para ello crear este espacio inclusivo, respetuoso. Bueno, por mi parte sería todo muchas, muchas gracias. Muchas gracias David continuamos con la ronda de retroalimentaciones a cargo primero de la doctora María Laura Serrano por favor. Sí, gracias. Bueno, David bueno, gracias por tu presentación y bueno, también felicidades por el pues por el avance que llevas yo no quisiera sonar repetitiva pero bueno, creo que es una cuestión que pues ya está bien que la repitamos no es hacia ustedes como estudiantes sino me parece que a la organización del coloquio que sí nos serviría muchísimo que nos enviaran algo más sustancial para poder leerles y comprender mejor porque pues me pasó lo mismo que con los demás nada más tuve como una idea ahí muy vaga de lo que quieres hacer o querías hacer y bueno, ahora tienes una explicación más un poco más profunda sobre el problema de dónde parte hacia dónde apunta y bueno, eso luego nos genera como comentaristas también un poco de tensión en le comento esto o ya no se lo comento, no sé pero bueno nada más para que lo anoten ahí para el posgrado bueno me parece que el tema es también muy interesante y también muy discutible en los tiempos actuales llevamos ya muchos años con el tema de la consulta no solo en México en Colombia también hay muchos estudios sobre esta cuestión de la consulta indígena del consentimiento informado de todo lo que implica y me parece que es un tema que tu investigación pueda aportar a la discusión ¿no? Encuentro algunas cuestiones ahí un poco problemáticas en cuanto a la a la estructura del proyecto ¿no? Son cuestiones más de orden metodológico primero este ay gracias bueno primero si bueno aunque aquí presentaste la pregunta de investigación y luego unas preguntas bueno me hubiera gustado leerlos en el texto para poder comprender un poco mejor y luego los objetivos en el texto que enviaste no hay un objetivo general y eso es muy es fundamental en una investigación tener un objetivo general que es lo que finalmente a partir del objetivo se puede articular lo que se quiere hacer ¿no? o sea nos dice a las personas que leemos y también a ustedes les da una guía sobre pues es donde pueden condensar lo que quieren hacer ¿no? este porque nos pueden decir muchas cosas y explicar el proceso y demostrarnos que han leído y que manejan la teoría y tal pero si no está el objetivo general puesto y bien hecho pues en realidad es que todavía tienen un poco de dudas por dónde ir o no han podido concretar bien el qué es lo que quieren ¿no? un poco como lo que comentaba este Yuyu si te puedo decir Yuyu este anteriormente ¿no? qué es lo que quieren hacer ¿no? este hacia dónde va esta investigación entonces sí que te animes a concretar un objetivo general que nos pueda mostrar qué es lo que quieres hacer los objetivos generales tienen que tener esta las categorías de análisis muy bien identificadas articuladas que nos ayuden a comprender cómo se articula toda la investigación hacia dónde va incluso nos pueden mostrar el procedimiento que se va a seguir o el proceso que se va a seguir en la investigación entonces al no haber en el texto que nos enviaste un objetivo general pues queda muy suelta la investigación ¿no? entonces eso y además tiene que estar articulada con la pregunta o sea no es una pregunta que va por un lado y el objetivo por otro tiene que ir en la misma lógica y la hipótesis también tiene que ir en la cosa todas estas partes estos elementos o componentes del proyecto de investigación o sea no son ocurrencias sino que todo tiene que ir articulado ¿no? entonces esto bueno es un comentario para ti pero bueno también va un poco en general que piensen en cómo pueden articular su su investigación o sea pensar en cuáles son sus categorías de análisis cómo las van a articular y cómo estas están presentes en todos estos componentes del diseño de la investigación ¿no? en la pregunta en los objetivos en el objetivo general en la hipótesis en todo esto ¿no? bueno por otro lado o sea tú partes de que hay una falta de especialización en quienes implementan ¿no? la consulta y eso bueno es una realidad y lo tienes sustentado ¿no? pero por ahí te preguntas cómo debe regularse un órgano consultivo especializado y yo no sé si esa tendría que ser la pregunta o sea me parece que no es una pregunta de investigación en cómo debe regularse un órgano consultivo sino la indagación para comprender por qué o sea ¿qué es lo que por qué hay una falta de especialización? ¿qué es lo que falta? ¿por qué estas brechas este en la implementación de de la consulta? ¿por qué la limitación de la participación? entonces quizás la pregunta y el objetivo general debería apuntar hacia ¿cuáles son los factores o cuáles son los elementos que están ahí influyendo en que la consulta o el órgano consultivo especializado o la consulta especializada este no cumpla con ni siquiera con los requisitos que ya están ahí escritos y aceptados por un órgano legal y jurídico sino con las demandas y necesidades de los pueblos indígenas y eso nos lleva a una cuestión más profunda de la que luego casi no se quiere hablar pero que sí tiene implicaciones en la manera en la que las leyes o todos estos mecanismos legales y jurídicos se implementan que tiene que ver con una cuestión de racismo de desigualdades sociales de no hay una cuestión que media muchísimo la implementación de estos aparatos y órganos e instrumentos jurídicos que tiene que ver con el no reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos plenos de derecho que aunque esté estipulado legalmente y jurídicamente que aunque hayan instrumentos que avalan y que nos dicen que que son sujetos plenos de derecho en realidad no se les ve así ¿no? y eso media muchísimo el tipo de consultas la manera en la que se configuran estas consultas muchas de estas consultas parecen un chiste ¿no? son casi que realizadas nada más para justificar lo que se va a implementar ¿no? el proyecto y tal muchas veces son acordadas previamente con ciertos sujetos otras veces nada más son echadas a andar cuando ya se negoció y se firmaron los documentos necesarios para llevar a cabo los proyectos y demás cuando ya casi por ejemplo en algunas cuestiones que tienen que ver con el territorio con megaproyectos como mineras o presas o sea ya la maquinaria se tiene en la puerta del pueblo pero como falta la consulta se llega a preguntar y ya órale ya tenemos la consulta y ahí les va ¿no? o sea entonces en realidad no hay un reconocimiento como tal o sea hay una esta es una dificultad de base y una que no se puede ignorar y que se tiene que decir y que se tiene que analizar también ¿no? hay una cuestión de un profundo racismo y de una de un no reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos plenos de derecho y como también dueños de su territorio ¿no? o sea porque todo el tiempo les queremos negociar el territorio y no y no les y no se les permite que sean ellos ellas quienes como pueblo como comunidad puedan organizar un plan de desarrollo un plan este de cómo quieren ocupar y cómo quieren este explotar o no o cómo quieren o qué es lo que quieren hacer con su territorio ¿no? al contrario siempre es como no vamos a llevar este este proyecto de desarrollo y bueno vamos a negociar vamos a ver cómo los convencemos de que nos cedan ¿no? los derechos y no al contrario ¿no? entonces ahí hay una tensión fundamental que se tiene que tocar sobre todo este si se quiere si tú quieres hacer un estudio desde una desde un enfoque intercultural desde esta cuestión este de colonial y de epistemologías del sur que no no se les reconoce ¿no? tampoco su su conocimiento sobre sobre el territorio pero no solo el conocimiento sino que también son sujetos no solo plenos de derechos sino también con todas las capacidades para planear por sí mismos qué es lo que quieren hacer en su territorio ¿no? y entonces siempre está esta idea de que es el Estado o nosotros quienes les tenemos que llevar a ellos las ideas ¿no? entonces ahí hay una cuestión en tensión que se tiene que problematizar también ¿no? porque y que también atraviesa las consultas un poco más en la cuestión de forma este también los objetivos que presentas no no están planteados como objetivos como tal ay perdón por la patrulla que pasó este están más como o sea un objetivo no puede empezar con entender o sea no nos va a llevar a entender ¿no? o sea un objetivo el por qué es importante tal cosa ¿no? sino ¿cómo es ese proceso? ¿cómo está siendo llevado a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada ¿no? ¿cuáles son los elementos que entran en juego ¿no? y qué es lo que está limitando entonces si se necesita replantear esa parte de la investigación para que puedas tener un trabajo de campo y de documentación que sí puedas cumplir ¿no? y en cuanto a la metodología también hay cuestiones ahí o sea en realidad no es una propuesta que se articule ¿no? o sea tienes esto de la documentación bueno que es básica en todo lo que se tiene que lo que implica una investigación académica documentarte que no necesariamente es un método documental ¿no? o sea el leer el comprender las teorías en las que nos vamos a basar los enfoques no necesariamente es un método documental entonces ahí sí hay que ser como muy sutiles ¿no? y muy específicos si tú quieres llevar a cabo un método documental informarte bien qué es un método documental y explicar bien por qué estás eligiendo un método documental ¿no? igual con el método histórico comparativo aquí mencionas que quieres hacer dos que quieres tomar dos casos estaría muy bien que nos dijeras cuáles son esos dos casos y cómo vas a realizar esta esta metodología histórico comparativa ¿no? este cómo la estás comprendiendo cómo la vas a llevar a cabo cuál es como la la hoja de ruta ¿no? que vas a seguir este desde dónde estás retomando este este método para que podamos comprenderlo ¿no? tienes análisis de narrativas y tienes el diálogo intercultural por ahí el diálogo intercultural yo llevaría la interculturalidad a una cuestión más transversal como un enfoque o sea como como desde dónde vas a analizar toda la información y no como una cuestión metodológica que queda ahí nada más ¿no? y el análisis de narrativas a mí me parece también muy importante pero pero sí se necesita sustentar mejor ¿no? como o sea no sólo con las las narrativas no las vas a obtener sólo con entrevistas ¿no? o sea si vas a elegir un método de narrativas pues tiene que ser más amplio tiene que incluir más que entrevistas este otro tipo de espacios en donde tú puedas recopilar esas narrativas incluso no con una entrevista no se agota una narrativa sino que tienes que hacer muchas sesiones o y también pensar en qué elementos vas a estar indagando en cada en cada sesión en cada encuentro para para que puedas desarrollar la narrativa ¿no? entonces si en la metodología necesitas quizás acotar porque tienes cosas o sea métodos elegir por ahí una línea este una estrategia metodológica y y y y de ahí agarrarte para explicar lo demás ¿no? entonces bueno eso eso sería en general mis mis comentarios gracias este doctora con la maestra Yuyutsi por favor gracias pues primero David muchas felicidades todos todas y todas las exposiciones han sido mucho mucho más enriquecedoras a veces que que los textos tan cortitos que nos mandaron y bueno ahora que que te escuchaba pues también así como a la doctora Laura me se me aclaran algunas interrogantes que ya creo que no tiene mucho sentido comentar pero pero hay otras cosas que sí creo que son necesarias ¿no? veo y bueno esto no es no es una cuestión un comentario personal sino creo que que va es una invitación para todos los ponentes ¿no? que revisen guías de de hacer proyectos para hacer proyectos de investigación hay muchas desde las guías que están de metodologías de ciencias sociales de metodologías cualitativas de metodología mixta este de verdad el libro este de eco es también yo sé que que bueno ahí después surgen otros más recientes como de esta línea pero de verdad den denle una mirada a estos libros a estos manuales porque o simplemente googleando ¿no? a veces hay diagramas que nos permiten replantear nuestras preguntas de investigación nuestros objetivos con cosas muy claves que tienen que tener qué cómo cuándo por qué ¿no? el qué voy a investigar que nos lleva a plantear un objetivo este dónde un lugar posicionar nuestro objetivo dónde cuándo y bueno eso a lo mejor lo hago mucho desde la referencia histórica de mi disciplina de formación pero funciona mucho para pensar para definir ¿no? lo que desde esta perspectiva de la ciencia occidental se llama objeto de investigación ¿no? para definir yo diría qué vamos a investigar entonces es el qué el dónde el la temporalidad cuándo y luego cómo ¿no? y ahí en el cómo viene cómo voy a utilizar una metodología que yo he visto que en todas las lecturas que a lo mejor puedan revisar durante su formación como maestría dentro de la maestría pues puedan elegir solo una ¿no? porque también tengan en cuenta que los procesos de maestría son duran dos años cuatro semestres ¿no? de esos dos años toman varias clases varias UCAS y además tienen muchos de ustedes también trabajan y además tienen que hacer la investigación ¿no? entonces yo creo que que si se si piensan en proyectos como más con objetivos más concretos puedan tener resultados bastante favorables y que les el proceso les sea más sencillo a ustedes ¿no? en un en un proceso de maestría de investigación de maestría donde hay que terminar pues como en tiempo y forma y donde a veces como estos procesos de más de análisis de cuestiones muy específicas y que tienen implicaciones o relaciones más bien con otros elementos igual de importantes es bien es un poco más complicado y te implica otras tener otras herramientas otras nociones o adentrarte en otros campos disciplinarios ¿no? esa sería por un lado mi primera recomendación David pero también para todos los compañeros que han estado compartiendo sus avances porque creo que también eso una invitación para que puedan si bien lo platicarán con sus profesores de sus directores de trabajo terminal pero yo creo que también el coloquio les sirve para que nosotras como una desde una mirada muy externa a los proyectos que están desarrollando podamos mirar como también estas cosas que desde afuera ustedes están desde dentro ¿no? y tienen una comprensión y un manejo a nivel teórico conceptual y del caso específico que están abordando un manejo muy muy interesante y muy tienen un dominio ¿no? del tema pero pero desde fuera podemos nosotras mirar algunas cosas que quedan un poquito este no quedan un poco claras ¿no? entonces yo creo que si es una invitación para que repiensen un poco qué es lo que quieren investigar y el cómo y en relación con el cómo yo bueno comentas lo que decía también la doctora Laura bueno primero leo muchas preguntas de investigación ¿no? leo muchas preguntas y que que si de por sí creo que tu objetivo bueno que no hay un objetivo general pero abren tus objetivos esas preguntas de investigación entonces yo te sugiero primero lo mismo ¿no? preguntarte a ti qué es lo que quiero investigar y a dónde quiero llegar con esta investigación y en función de eso preguntarte una sola cosa que relaciones también con una decisión que porque tu metodología tal cual la planteas en el texto y ahora la expones es bastante extensa ¿no? documental histórico comparativo un diálogo intercultural y otra más que ahora aquí no en el documento no apunte pero que hablas como de cuestiones de metodologías que llevan mucho que implican mucho trabajo ah las narrativas el análisis de las narrativas entonces yo te sugiero o lo documental ¿no? o el corpus de documentos históricos y que hagas una creo que vas a elegir dos casos una cosa así entonces que que te pongas como ese foco nada más solo esto solo con esta metodología voy a profundizar y entonces en función de de esta decisión que tomes o que tomen junto con tu director de tesis puedas repensar cuál es la finalidad de tu investigación ¿no? para que tú puedas en función de eso replantear tanto la pregunta yo creo que tienes muy clara la el origen de las problemáticas de la problemática de tu investigación ¿no? de de dónde como el contexto de dónde surge de dónde surge la el problematizar al órgano consultivo especializado en la participación indígena de los cambios normativos de la Ciudad de México yo creo que tienes claro el contexto y las numerosas problemáticas que implica este órgano este consultivo ¿no? pero que en función de eso tú elijas una sola problemática ¿no? que puedas responder con uno de estos de estas metodologías y generes eso una estrategia metodológica para poder dar respuesta a esa pregunta ¿no? porque de de otra forma tal cual tienes planteados los objetivos pues siento que quedan como muy ambivos no nos logran explicar ¿no? qué es lo que lo que buscas ¿no? un poco como ya lo creo que a veces en las exposiciones orales nos presentan más información pero ojalá pudieran también desde el principio para poderles dar comentarios desde el principio en el texto ¿no? a manera que nosotras podamos tener más herramientas para dar comentarios más profundos en relación con con pues con el tema en específico y con esto cerraría mi comentario gracias David gracias a las comentaristas a continuación José Enrique Delgado López estudiante de cuarto semestre nos presenta el trabajo titulado el bastón de mando como constructo social entre los indígenas de los altos de Chiapas adelante José Enrique por favor gracias de antemano a los comentarios que vayan a llegar un segundito porque ya no me aparece la presentación aquí se supone que ya estaba lista un segundito voy 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 ahí está listo bueno pues ustedes pueden ver que la presentación se titula el bastón de mando como constructo social entre los indígenas de los altos de Chiapas debo comentarles antes que el proyecto de investigación tenía como título el bastón de mando en la transición jurídica en los pueblos indígenas sin embargo conforme fui avanzando yo en la maestría y fui adquiriendo digamos otras observaciones justo la cuestión de las epistemologías del sur otras técnicas de estudio pues la verdad es que fui transitando a otras cuestiones entonces yo comienzo con el planteamiento del problema yo estudié los bastones de mando en estudios mesoamericanos justamente y los estudiaba pues como un objeto como un objeto yo le llamo inerte como si fuera una cuestión meramente una cosa hasta que entré en la maestría y entonces también transité a toda esta cuestión de verlo no solo desde una perspectiva occidental no solo como una cuestión exótica sino tiene un carácter distinto que es justo ver cómo lo ven los pueblos indígenas y sobre todo empezar a ver que que hay varios elementos que convergen a través de él que son pues ahí lo tengo lo político lo religioso lo jurídico y entre otros aspectos ahora bien hay varias comunidades indígenas que tienen bastón de mando entonces obviamente para acotar yo dije bueno pues en dónde los puedo yo encontrar para no tener que buscar todas las comunidades indígenas y los dos lugares donde más no solo más comunidades sino estaba más evidente más tangible el uso del bastón de mando incluso históricamente era en Oaxaca y en Chiapas entonces vi la observé la vialidad de estudiarlos en los altos de Chiapas por varias razones digamos por la facilidad de tener contacto con las propias comunidades indígenas por alguna información que ya existe al respecto entre otras cosas entonces yo me formule tenía otras preguntas de investigación también transitando pero entonces tengo una pregunta general y una específica para reforzar la generalidad la general es el bastón de mando es el bastón de mando un elemento jurídico jurídico perdón bajo la percepción de los indígenas y la específica qué aspectos convergen en el en el en el bastón de mando según la cosmovisión de los pueblos originarios en este sentido mis objetivos en general es analizar la concepción que tienen los indígenas txiles y txeltales acerca del bastón de mando y estoy registrando dos particulares que es analizar los ámbitos políticos jurídicos religiosos económicos sociales y culturales que convergen en el bastón de mando y para ello pues también es necesario entrevistar a los pueblos originarios txiles y txeltales para comprender su visión del bastón de mando ahora bien como ya lo decía al principio y justo otra vez reitero sobre todo a partir de que llego a la maestría yo la verdad no conocía sobre ese tipo de pues de de bases teóricas y metodológicas entonces sobre todo a partir de Boaventura de Sousa ya escuché que existen otros autores pero bueno yo el referente principal que tengo el que me movió en las lecturas en la maestría fue Boaventura de Sousa con las epistemologías del sur y ahí pues bueno encontrar los saberes propios la construcción del conocimiento no sólo ver a los teóricos europeos o eventualmente estadounidenses ¿sí? sino encontrar las propias teorías y metodologías creadas aquí mismo y a partir de ello adquirir la percepción y los los saberes y los conocimientos de acá y esto pues obviamente va de la mano de la decolonialidad ¿sí? porque por ahí también el bastón de mando pues había sido visto también en esta parte folclórica como un elemento de nacionalismo ¿no? que sé que quizá que ahorita lo estoy comentando viene a la mente la cuestión de cuando lo recibió Andrés Manuel y luego se lo se lo dio a a Claudia Sheinbaum sin embargo ya ahora ya busco en internet y todo parece que fuera obrador con el bastón de mando pero sin embargo pues obviamente yo ya tenía información previa al respecto en varias comunidades y más centradas en los en los altos de Chiapas ahora bien en este sentido la metodología para mí también esta cuestión de la interculturalidad ha sido también fundamental obviamente para conocer la concepción que tienen el bastón de mando los indígenas y pues un tanto con las recomendaciones el diálogo con asesora y con los maestros de la UCA pues llegué a esta cuestión que es una metodología etnográfica es decir pues recoger esta percepción que tienen los propios indígenas y compararla con algunas cuestiones documentales que existen si existen afortunadamente no abundantes como quizá me hubiera gustado que también es un área de oportunidad importante para que yo pueda como explotar si se permite el término toda esta parte del bastón de mando y obviamente pues ahí utilicé las técnicas entrevistas semiestructuradas sobre todo porque me di cuenta que a través de seres semiestructuradas se daba un diálogo como fluía mejor como que les daba más tranquilidad a los a los indígenas como que se fluía como que aparecían cosas que a ellos les importa que lo que a ellos les interesa en relación con el bastón de mando y otras cuestiones inherentes o paralelas y afortunadamente también he tenido la oportunidad breve muy poco de observación participativa me han dejado estar en algunas rituales en algunas ceremonias en algunos lugares donde ellos hacen algunas cuestiones no solo del bastón de mando pero pues sí he podido como registrar hacer una bitácora al respecto y en este sentido yo doy como avances sobre lo que he logrado alcanzar hasta el momento en estos dos años en estos cuatro semestres sobre todo lo que es el estado del arte puede digamos consolidar ciertos textos hay como alrededor de así directamente relacionados con esto por lo menos hay unos cinco sí pero yo tengo así dos dos básicos que uno que me inspiró que es el de la vara de mando costumbre jurídica en la transición de poderes en Oaxaca de Carmen Romero Durant que de ahí es de quien tomo uno me influye para hacer en un inicio esto de la transición jurídica en los bastones de mando y otro que es fundamental para esta cuestión es el de Ebon Zetabox es de 1900 el de esta Carmen es como del 2002 y el de este Ebon Zetabox es como del 93 91 ya es anterior y a pesar de que dice bastones de mando en Mesoamérica en realidad se trata justo de los bastones de mando en los altos de Chiapas es muy útil porque define estuvo con la comunidad hace una clasificación de las autoridades de las todas las tipos de bastones barras barras de bambú de bambú perdón tanto de los alcaldes como de los alferes como de otros y me ayuda bastante a hacer como este marco marco conceptual y este formar un criterio para para una base para poder y justo las categorías de análisis también para seguir avanzando pude hacer entrevistas con antiguas autoridades antiguos alcaldes autoridades de las de los pueblos entre tzotziles y tzeltales más tzotziles que los otros pero muy enriquecedor me cambió mucho la perspectiva que tenía de origen en el bastón de mando decía yo que he podido estar en esta observación participativa sobre todo en dos lugares en San Juan Chamula y en Tenejapa en Tenejapa aún más que es una se han centrado más en esta parte de los tzotziles hay más información incluso y muy poco encontré unos textos y afortunadamente estas entrevistas muy interesantes amplias nutridas con personajes de Tenejapa ¿sí? y pues he logrado también crear una base de datos a partir de las entrevistas he podido tener imágenes sobre todo en fotografías he podido pude grabar ciertos videos pero también hay videos documentales sobre bastón de mando de hecho hay una película no es de la zona de los altos es de Guerrero pero bueno hay similitudes hay equivalencias que por supuesto puedo yo tomar para hacer esto he tratado de hacer un mapeo no lo he conseguido como lo aprendí en la maestría que es como un mapa comunitario por cuestiones de tiempo y otros aspectos pero bueno tengo algunas ideas algunos puntos clave para el mapeo y la verdad aquí no supe cómo ponerle le puse contacto material como una referencia que es sobre todo que pude no solo ver directamente los bastones sino que en algunos casos sí me permitieron tomarlos sentirlos y todo lo que la expresión y el significado que cobra para quienes los pueden tomar ¿no? muy interesante esta parte y bueno en ese sentido pues tengo yo resultados parciales lo principal es esta parte para mí ¿no? uno es que sí le quiero dar un carácter jurídico era como de inicio sin embargo pues al hablar de indígenas no tenemos esta concepción digamos occidental de que como que fragmentamos o separamos sino que desde la cosmovisión indígena pues convergen al mismo tiempo distintos elementos es decir si aparece lo jurídico por ejemplo decían los indígenas entrevistados por ejemplo como potestad para resolver asuntos intrafamiliares intracomunitarios y entre las comunidades y otras cuestiones que ahorita por tiempo no voy a mencionar por supuesto hay un carácter político del elemento ellos dicen que no cualquiera lo puede portar eran muy enfáticos en esta parte como que necesita un carácter una naturaleza especial que obvio es la comunidad la que lo lo elige tiene un carácter histórico también soy historiador aparte de abogado y entonces pues yo le daba mucho peso a esta parte porque algunos lo ubicaban por ejemplo en San Juan Chamula lo ubicaban desde la época prehispánica con unos argumentos muy interesantes que ahorita no los voy a mencionar pero había otros que decían que sí que lo ubicaban desde la época colonial decían son los españoles los que no lo trajeron nosotros lo adoptamos y bien interesante por ejemplo en Tenejapa decían que tenían un carácter histórico por sus antepasados recientes sus padres sus abuelos y eso les daba un peso especial para ellos sin duda tienen una naturaleza religiosa y sagrada ellos decían que se reza con y para el bastón de mando se le colocan un altar especial y que no cualquiera lo puede tocar eso también es muy muy importante algo que ya había visto en la época prehispánica pero que se mantiene y que resaltan es la agentividad es decir consideran que la insignia tiene vida lo visten lo calzan debe de estar en una posición particular una concepción ahí también muy interesante y por último para bueno no estoy afán de verlo como una cuestión más concreta breve pues tengo unas consideraciones preliminares el primero es que sí tiene un valor jurídico pero no exclusivamente eso es importante resaltar esta cuestión de la convergencia querer forzar la verdad es que al principio yo quería forzarlo a tener un paralelismo como hay un protocolo así como existe en el yuspositivismo un proceso para que el bastón de mando digo para que las autoridades tengan legitimidad acá también hay algo equivalente y no justo mi tutora me fue encaminando y las lecturas las clases las UCAS me llevaron otra cosa obviamente no es el único símbolo de poder eso también es importante o sea si es un símbolo de poder es un símbolo con otras características pero no es el único hay otros y no solamente material sino también digamos en los rituales en los rezos en los discursos y por ejemplo el chuj es ahí bien interesante y de por sí por todos estos aspectos entre otros esto les da un fuerte carácter de legitimidad a quien lo ostente y que se le puede quitar eso es algo que se veía tanto en las entrevistas como en algunas partes documentales y bueno eso es lo que yo les presento y escucho sus comentarios con mucho gusto les agradezco gracias Enrique por favor doctora María Laura con su retroalimentación sí gracias bueno gracias Enrique por la presentación y bueno también felicitarte por el trabajo este bueno yo tengo varios comentarios primero pero tengo una duda ¿tú también estás en segundo semestre? ah sí ya sí porque sí se veía o sea ya hablas de resultados previos preliminares o sea y sí tenía como dudas ¿no? sobre o sea que sí me parecía que no estabas en el mismo lugar ¿no? que los demás compañeros entonces bueno eso está bien tenerlo claro por ahí algunas precisiones bueno aunque ahora sí hiciste el comentario ¿no? de este origen prehispánico o precolombino a veces se nombra este del bastón de mando o sea tiene este origen en el documento hablas de que tiene un origen prehistórico no hay que confundir la prehistoria con lo prehispánico ¿no? este porque pues sin si es una confusión que se te puede meter en problemas ¿no? entonces sí poner mucha atención en en pues en la revisión del texto que nos envías ¿no? bueno eso por un lado y por otro lado bueno a mí sí me hubiera gustado os entiendo que quizás tú ya pasaste por el por la revisión de los objetivos y demás quizás en un coloquio que tuviste en segundo semestre no lo sé pero bueno sí me hubiera gustado saber ¿no? que cuáles eran los objetivos de la investigación como para poder también tener un balance ¿no? en en lo en lo que estaba leyendo me parece que es una investigación interesante bastante aunque dices por ahí que no que no está estudiado desde la etnología la verdad es que sí hay muchos estudios desde la etnología del bastón de mando por ahí te recomiendo que te vayas a la biblioteca de la ENA este y vas a encontrar varios documentos y también te sugeriría que revises un poquito más aunque sí mencionas que hay muchos estudios antropológicos que los revises un poco un poco más que no te quedes con estas dos lecturas de base que tienes de Bosch y de ¿cómo se llama? no recuerdo el nombre de la otra de Carmen Cordero sobre todo en Chiapas hay varios estudios está Robledo con los que estudian el Ciesa sureste se me olvidan los nombres por algo pero pero sí busca busca ahí los textos a veces no los vas a encontrar con el nombre de bastón de mando pero si tú lees las etnografías si tú lees los estudios que tienen sobre algunos pueblos originarios vas a encontrar referencias que en donde abordan las implicaciones la importancia y le ponen énfasis al bastón de mando ¿no? el por qué como para comprender esta dimensión política y a veces yo no creo tampoco que sea como un instrumento jurídico como tal y no se puede equiparar porque sería como polarizar y quitarle además todo el sentido que tiene que ha trascendido en un instrumento como el bastón de mando pero si hay que considerarlo un instrumento que lo dijiste al final lo dijiste como símbolo de poder y es eso es un instrumento que simboliza el poder pero no o sea no es solo el bastón de mando sino justamente todos estos otros elementos que acompañan y que invisten a la persona que los porta como la poseedora o la portadora del poder ¿no? y eso le da ciertas atribuciones sí en el ámbito jurídico pero no únicamente ¿no? o sea ese poder va más allá de lo jurídico y tiene incluso consideraciones espirituales ya en un plano más de lo espiritual de lo religioso que es importante considerarlo ¿no? entonces sí ver todos estos elementos como un todo ¿no? tener una perspectiva más holística en el análisis que hagas de esta información o sea ya tienes información de campo poder tener un sí justo eso ¿no? un enfoque holístico de cómo cómo puedes considerar ¿no? todo lo que vayas encontrando alrededor del bastón y eso no 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 considerar al bastón como el poder en sí mismo sino como un símbolo que necesita de otros que se articula con otros elementos para poder considerarse como tal ¿no? ahora esto que decías de sí es cierto que se que se convirtió como en algo muy muy popular en los medios lo del bastón de mando quizás porque porque se realizó en el Zócalo pero la verdad sobre todo en Chiapas yo soy de Chiapas este y y bueno viví muchísimos años en San Cristóbal como 10 años y con y trabajaba en la zona altos entonces conozco todos los toda la región ¿no? y es una práctica muy común o sea político que llega político al que le ponen el 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 chug o lo lo porque chug no es en todos los los pueblos ¿no? que le dan el bastón que le ponen el sombrero en algunos lo cargan en otros no los cargan en la caminata que hacen o sea no es no es nada más un show no justo no es una cuestión folclórica hay toda una cuestión de de poder de de legitimar a esa persona como la que porta el poder ¿no? pero también es una cuestión de negociación política y eso también lo tienes que considerar ¿no? este no no solo hay una cuestión cultural ahí este que se está jugando ¿no? también hay hay toda una cuestión de negociaciones este de bueno te doy el el bastón pero ¿qué implica? darle el bastón a alguien o sea hay intereses ahí ¿no? también que no necesariamente son intereses de la comunidad ¿no? muchas veces son intereses de los grupos de poder y es y yo creo que quizás podrías bueno me gustaría leer más un poco más sobre lo que tienes en en tu trabajo en tu trabajo pero creo que sí necesitas tensionar y problematizar al poder como tal ¿no? y no solo hacer una descripción de la percepción que se tiene del bastón ¿no? sino que todo lo que implica en esta dimensión del poder ¿no? y de lo simbólico del poder en ciertas comunidades ¿no? por ahí también otra precisión Tenejapa es el tal no es Sotzil este bueno es que me pareció que en la presentación lo mencionas como Sotzil me parece bien que tengas a San Juan Chamula y Atenejapa porque pues son una es Sotzil otra es el tal y si hay particularidades muy importantes que se pueden contrastar ¿no? que se pueden comparar incluso la manera en la que han ido reconstruyendo su historia y su y su identidad indígena y todo lo que implica las cosmovisiones y demás son tienen particularidades muy interesantes incluso rastreándolo en la historia la manera en la que se relacionan con los españoles que llegaron al territorio es diferente ¿no? entonces eso va marcando también mucha distancia en cómo se fueron desarrollando después de la llegada de los españoles ¿no? cómo estos pueblos fueron adquiriendo ciertas características y la relación también que tienen con San Cristóbal ¿no? como centro como ciudad central de la de la región Altos ¿no? entonces sí es importante que consideres esa dimensión que bueno que eres historiador y que lo tienes muy claro ¿no? considerar este aspecto pero sí yo te instaría que lo lleves un poco más a la a la percepción porque no sé si o sea qué tanto puedes aportar hablando sólo de la percepción que se tiene como antropóloga te puedo decir sí súper importante pero sí estaría bien que ya en la en este análisis que estás haciendo te metas a la atención a la problematizar el poder ¿no? y cómo estos instrumentos o elementos simbólicos del poder viabilizan algunas prácticas y legitiman ¿no? el poder de ciertos sujetos sobre otros ¿no? y también la manera en la que las comunidades se configuran y se reconfiguran ¿no? y las negociaciones que hacen este también un poco dejando que ya se había mencionado en otro momento dejando un poco que es muy tentativo luego el esta cuestión muy esencial de los pueblos originarios ¿no? este entonces sí apartarnos un poquito de esa esencialidad ¿no? y poder verlos pues como como son como somos ¿no? como sujetos con intereses con con este con necesidad de ciertos recursos con con alevosías o sea con todo esto y como esos instrumentos también sirven para legitimar algunas prácticas ¿no? sobre todo en la región Altos que tiene una historia también casi no se habla pero tiene una historia de violencia entre los pueblos pues bastante complicada bastante compleja este y que no se puede pues poner a un lado ¿no? se tiene que meter a la problematización ¿no? sobre todo Chamula tiene una una historia de desplazamiento este forzado de muchos años donde también la religión ha jugado una parte importante en la legitimación política o sea si es si es muy interesante el 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 todo este entramado de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas y que a partir de esta indagación que tú haces del bastón de mando puedes dirigir una un análisis y una reflexión hacia cómo un instrumento que nos parece hay bonito que incluso lo vemos lo queremos tocar y que sabemos que no lo podemos tocar porque tiene toda una una concepción alrededor de quien lo porta y tal o sea no es nada más eso no es nada más un parte del ajuar sino que tiene una connotación de poder muy importante y que y que si es necesario que la complejices y la problematices y la pongas también en tensión en la investigación y bueno serían mis comentarios y pues bueno nada felicitarte y pues que sigas ahí trabajando en la indagación gracias continuamos con la maestra Yuyuchi por favor Sí muchas gracias pues primero Enrique felicitarte por la exposición es una exposición que también complementa mucho lo que pudimos leer la doctora Laura y una servidora en los textos que nos compartieron nos dan muchos más elementos para poder entender lo que buscan con cada una de las investigaciones y las particularidades que a veces no se leen en estos textos tan cortos por ejemplo en el texto que nos compartiste si bien planteas como cuestiones cuestiones generales como cuáles cómo estás entendiendo al bastón de mando desde esta perspectiva bueno primero dices que te planteas te posicionas desde el ámbito histórico antropológico no hablas del estado del arte de la metodología dices que en relación con la metodología y haces una mención de un marco teórico desde la interculturalidad que pondrás tus saberes locales y bueno ya ahora lo complementabas esto con la explicación más detallada de tu metodología a través de la etnografía las entrevistas por ejemplo no no me quedó claro en el texto hablo del del texto cuál es el objetivo central de tu investigación en el texto ahorita ya profundizaste un poco más este pero bueno eso eso en relación con con el con el texto yo también te invitaría a que desde esta etnografía que haces o desde como estas problematizando con el método etnográfico visibilices otras realidades o más bien visibilices problemáticas o sí problemáticas que estén que te estén también saliendo de estos datos etnográficos que muchas veces la gente lo explica ¿no? hablas del bastón de mando desde la perspectiva como desde la perspectiva política religiosa histórica cultural económica jurídica ¿no? entonces que a lo mejor desde como desde una perspectiva holística o integral donde entiendas al bastón de mando como 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 parte de este todo ¿no? puedas profundizar en en una en un en un elemento en una característica para para el abordaje ¿no? la doctora Laura sugería desde esta perspectiva política y que yo creo que que te podría dar mucha luz ¿no? porque creo que una de las muchas cargas que tiene o de las de las muchas miradas que se le pueden dar al bastón es pues es esta carga política ¿no? por ejemplo me acordaba de un trabajo y que que está en línea es un artículo que se llama entrega del bastón de mando simbología indígena y política en dos ceremonias que seguramente has revisado ¿no? que que leyendo este digamos este evento ¿no? de la entrega del bastón de mando desde el performance político que que se genera en en la entrega de en las ceremonias donde se entrega el bastón de mando pues puedes tener a lo mejor este elementos que no estés considerando desde la etnografía o desde solamente las entrevistas ¿no? creo que eso también puede ayudarte a tener una mirada sobre todo ahora que ya estás en el análisis entiendo ¿no? entonces como profundizar con este sobre este elemento yo creo que puede ayudarte a tener un 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 hilo todavía como un a desmenuzar ¿no? los elementos que ya tienes en tu panorama en tu corpus de 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 la investigación me surgen dos cuestionamientos más en relación con ¿cuál sería la implicación si estás considerando una implicación social de tu trabajo? ¿cuál sería en ese sentido? ¿no? y la segunda es ¿cómo se relaciona con con el espacio con el territorio de la Ciudad de México? cuando yo leía tu 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 resumen y que hablas ¿no? de 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 bueno hablas desde la historia larga del bastón de mando y que entiendo que si en mesoamericanos también iba por ahí ¿no? un poco este y y miraba bueno leía el el texto pensé de pronto que ibas como a profundizar desde como sí hacer un análisis vinculado comparativo con algún caso de la Ciudad de México o con algún performance ¿no? que se haya dado no sé pensé en la entrega de bastón de mando a Obrador en el Zócalo ¿no? entonces a lo mejor creo que si es necesario yo como y sobre todo por el el planteamiento que se hace desde la maestría desde las maestrías de la universidad ¿no? de analizar cuestiones o casos o en problematizar desde los territorios de la Ciudad de México ¿no? yo creo que que una reflexión que pudieras hacer ya en este momento en el que estás de la investigación pueda ser con con relación alguna algún uso que haya dentro del territorio de la Ciudad de México ¿no? es una sugerencia y pues eso con eso cerraría muchas gracias a ambas por sus retroalimentaciones para cerrar esta mesa vamos a continuar con el estudiante Bulmaro Iturbide Espinosa el curso del cuarto semestre y nos presenta el trabajo conflicto de interés en el sistema normativo interno y resoluciones extralegales en San Pedro o Cotitlán Tlalpan Ciudad de México adelante Bulmaro por favor hola buenas tardes bueno voy a presentar este los avances que tengo en la investigación el tema se llama o el título es conflicto de interés en el sistema normativo interno y resoluciones extralegales en San Pedro Cotitlán Tlalpan Ciudad de México esto también tiene que ver con un cambio en una serie de circunstancias que coincidieron la universidad nos presentó diversas formas de titulación estaba presentando una UCA y además había como en ese momento en la comunidad pues un conflicto y bueno pues eso estoy embonando aquí y entonces cambié mi forma de titulación de tesis a un artículo en revista científica aunque todavía estoy en duda porque no he tenido reunión con mi comité tutorial mi segunda reunión este se ha complicado mucho bueno el objetivo de investigación es analizar en torno al rol y las consecuencias que desempeña un dictamen y o peritaje antropológicos al interior de San Pedro Mártir o Cotitlán Bulmaro no se está con ti ahí ya gracias sí bueno repito el objetivo de investigación es analizar en torno al rol y las consecuencias que desempeña un dictamen y o peritaje antropológicos al interior de San Pedro Mártir o Cotitlán en la alcaldía Clalpan un pueblo ubicado al sur de la Ciudad de México y su relación con el conflicto que se vive entre la autoridad representativa y la COSODE por la cuestión de legitimidad en el contexto de la reforma política constitucional el reconocimiento de sus derechos colectivos y el incipiente ejercicio de la autonomía y libre determinación esto va bueno varía también con respecto al resumen que se les envió porque hay una diferencia de un mes y bueno he estado trabajando en este trabajo ¿no? entonces esta es como que la parte más actualizada y ustedes me dicen si porque creo que está tardando en verse si aún no está ahí ya ahí está ah es que bueno no sé qué pasa ok bueno el método es en sí la etnografía como tal soy maestro en antropología entonces manejo bien estas técnicas entonces utilizo he utilizado la observación participante las entrevistas semiestructuradas y la revisión de documentos ¿no? minutas circulares cosía maestro de ahí se me olvidó bueno dictámenes oficios ¿no? este documentos internos de la autoridad representativa del pueblo etcétera ¿no? ¿se ve el marco teórico? Aún no también se ve como más pequeño la presentación no sé ahí ahí ya sí es que no sé por qué pero no tengo que como este hacerla en disminuirla y luego otra vez ampliarla para que la puedan ver no sé por qué pero bueno bueno el marco teórico está en en la cuestión de la interculturalidad en clave de colonial del poder aquí bueno justamente con esta propuesta pues trato de juntar justamente estos cuatro elementos el derecho indígena la interlegalidad el pueblo originario y el poder ¿no? voy a utilizar principalmente autores como Catery Watch y Boaventura de Sousa y todo este todo este conjunto de de intelectuales que han estado trabajando en la cuestión de la interculturalidad bueno San Pedro Coticlán es un pueblo vecino justamente de San Andrés Totoltepec es un pueblo que está reconocido como pueblo originario forma parte de estos 50 pueblos reconocidos por CEPI dentro de esta comunidad bueno antes justamente se dedicaban a la siembra de rosas y antes de maíz tenían una tierra ejidal que venía justamente desde la parte alta de de San Pedro hasta lo que ahorita conocemos como la zona de hospitales de aquí de Tlalpan toda esa era su su tierra ejidal ¿no? pero bueno una serie de expropiaciones que empezaron justamente en los 60's y que pues ya prácticamente toda esa parte se urbanizó se crearon justamente la autopista la carretera federal y ya es un pueblo completamente urbanizado sin embargo siguen conservando su fiesta patronal su autoridad este se llama su autoridad es autoridad representativa antes conocida como subdelegado de hecho todavía la gente lo ubica más como subdelegado el nombre de autoridad representativa viene de la ley de pueblos entonces más bien la gente le sigue llamando subdelegado y además está la comisión sociocultural y deportiva que es la COSODE que es la instancia encargada de obtener el dinero para realizar la feria del pueblo hay una hay un comité de fiestas que se encarga justamente de la parte religiosa de organizar la parte religiosa de la fiesta patronal y la COSODE se encarga ya de la parte digamos cívica de la fiesta que tiene que ver con la feria grupos bandas bailes etcétera ¿no? y bueno cuenta también con bueno ahorita ya no más esas dos figuras antes tenía uno que se llamaba consejo del pueblo pero ya desapareció tenía un comisionado ejidal pero comisario ejidal pero también ya ya no existe dado que ya no tiene tierras ejidales y bueno pues esas son las dos elementos que están sobreviviendo en esta comunidad ¿no? y perdón el periodo de investigación es a partir del 2018 hasta ahorita 2024 que es cuando se está dando este conflicto ¿no? ¿si se ve? sí bueno por antecedentes en el 8 de septiembre de 2018 se realizaron elecciones del entonces en ese momento llamado subdelegado y esa elección no se reconoció y empezaron ahí una serie de impugnaciones que se resolvió hasta el año pasado hasta 2023 en ese inter de problemas de impugnaciones un grupo de vecinos un año después digamos de que se rechazó la elección del subdelegado el 12 de septiembre de 2019 un grupo de vecinos convocaron a una asamblea en el pueblo y éstas alegaban que era necesario ya pues que finalice el término de la COSODE anterior que tenía que terminar en 2018 pero como no había subdelegado que convocara a una asamblea para renovar a los integrantes de esta COSODE pues ellos decidieron que ellos iban a convocar y que a partir de eso pues se iba a elegir nuevos integrantes lo curioso de acá es que estos mismos integrantes que convocaron fueron los que se quedaron como miembros de la COSODE se supone que ellos iban a estar igual durante tres años pero como no había justamente autoridad pues se mantuvieron hasta justamente 2023 el 2 de abril todo este problema jurídico de impugnaciones sobre la autoridad tradicional se resolvió y por fin se realizaron elecciones por la autoridad representativa el 16 de abril de 2023 sin embargo antes de esa fecha semanas antes de esa elección de la autoridad representativa esta COSODE que se había elegido en 2019 convocó también a una asamblea el 2 de abril de 2023 para la elección de la COSODE 2023 2026 una vez que llegó la la autoridad representativa este desconoció por completo a esta COSODE hasta recién electa COSODE y el 2 de diciembre de 2023 eligió mediante asamblea una nueva COSODE entonces ese es más o menos el los antecedentes que se tienen con respecto al conflicto y bueno entonces el conflicto que tenemos o que tiene ahorita el pueblo de San Pedro Mártir es entre la autoridad representativa que como les menciono se le conoce más como subdelegado la Comisión Sociocultural y Deportiva electa en abril de 2023 y la nueva Comisión Sociocultural y Deportiva que está bajo el cobijo del subdelegado y además de que esto pues ha llevado a diferentes confrontaciones también hubo una serie de impugnaciones en ambas partes la Comisión Sociocultural que le vamos a llamar la 1 la que fue electa en 2023 pues decía que ellos eran autoridad y que el subdelegado pues no era autoridad dado que no tenía el acta de mayoría y luego se impugnó también la cuestión de la otra Comisión Sociocultural porque según la otra COSODE pues decía que se realizó violentando el sistema normativo dado que ya existía o ya existe una Comisión Sociocultural y Deportiva ¿no? Este conflicto ha llevado ya a una cuestión de violencia física o sea ya en la última asamblea ya hubo agresiones físicas a hombres adultos mayores etcétera y eso pues ha hecho que ya ninguna de estas tres instancias convoque a una asamblea sin embargo dado la cercanía de las elecciones pues este conflicto pues todavía se digamos que fue todavía más ¿cómo se dice? Lo hizo más difícil se me fue la palabra pero lo hizo más difícil porque esto se politizó ¿no? o más bien se partidizó por un parte por una parte el subdelegado y esta comisión sociocultural electa en diciembre de 2023 pues tenía una clara preferencia por los partidos de Morena PT y Verde y la comisión sociocultural y deportiva electa en abril de 2023 en una primera instancia eran de Morena pero como la otra comisión sociocultural ya se había acercado a Morena y los habían aceptado como parte del séquito de confianza de la candidata entonces voltearon bandera y se fueron ahora a apoyar a la que en este momento pues es la la alcaldesa que es Alfa Alfa no me acuerdo pero que forma parte de esta alianza PRI-PAN-PRD y entonces también se volvió un conflicto justamente de partidos entraron justamente bases de apoyo y militantes de cada uno de estos partidos y pues ya el conflicto ya no se resolvió en la asamblea sino ahora en las calles de quien ponía una lona y entonces llegaba el otro y la rompía y eso también estaba causando conflicto ¿no? el subdelegado y su comisión sociocultural pues decía que no se podía hacer ya nada en el pueblo porque pues Alfa como los había reconocido como parte de la oposición pues ya no les otorgaba ningún servicio urbano ¿no? y entonces lo tenían que resolver ellos y la comisión sociocultural y deportiva de abril del 2023 pues ellos estaban resolviendo distintas gestiones urbanas ¿no? que normalmente son ciudadanas pero que ellos pues ponían que era gracias a Alfa gracias a los partidos etcétera ¿no? entonces esto fue lo que causó todavía muchísimo más conflicto está el conflicto ahorita muy fuerte ¿no? entre estos tres elementos y bueno el conflicto justamente empezó porque se impugnó la tanto las convocatorias de una y otra COSODE tanto como el resultado de las elecciones con respecto al subdelegado y bueno hasta ahorita ha habido más de 19 impugnaciones al Tribunal Electoral de la Ciudad de México sin embargo el Tribunal Electoral desde la primera impugnación se declaró incompetente y entonces aquí está como algo muy raro porque ambas o sea el subdelegado y su COSODE y la otra COSODE pues siguen enviando impugnaciones a este Tribunal Electoral y cada vez que las recibe el Tribunal pues les dice no somos competentes no es una no es una instancia competente dado que no es una materia electoral ¿no? sino es una cuestión de interna y entonces ustedes tendrán que resolverlo ¿no? pero tampoco les dice como bueno ok pueden resolverlo por su propio sistema o en otras instancias ¿no? por ejemplo el Tribunal Administrativo el Tribunal este bueno por la Suprema Corte etcétera ¿no? tampoco les da el Tribunal Electoral como opciones para resolverlo ¿no? y entonces la propuesta de este trabajo es justamente ofrecer o coadyuvar en este conflicto a partir de bueno de la resolución de este conflicto a partir del litigio estratégico ajá entonces la maestra Evelyn Recinos Contreras entiende por estrategia del litigio una serie de pasos o acciones planificadas que incluyen medidas jurídicas políticas y sociales aplicadas a un caso paradigmático o de alto impacto social cuyo objetivo es la atención especializada de las víctimas y bueno otros autores mencionan que una de las causas que ameritan su uso es cuando la aplicación del derecho en los tribunales nacionales es incierta e improcedente que es justamente el caso que se está viviendo en San Pedro y bueno dentro del litigio entonces tenemos una serie de mecanismos jurídicos que son aquellos establecidos por la ley para resolver conflictos y garantizar el cumplimiento de normas y ahí bueno ahí puse como el amparo las controversias constitucionales las acciones de inconstitucionalidad y procesos jurisdiccionales en materia electoral entonces ya en el caso del último de estos procesos jurisdiccionales pues ya el tribunal electoral ya se declaró incompetente la cuestión de las acciones de inconstitucionalidad pues tampoco entra porque no se está impugnando ninguna ley o norma contraria a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos una controversia constitucional pues tampoco lo es porque no es una entidad federativa o una entidad de poder en este caso del pueblo de San Pedro hay una propuesta ahí como muy lejana por algunos de hablar de un cuarto nivel de poder pero en los hechos digamos y en la materia jurídica pues no está reconocida y entonces no puede haber una controversia constitucional y bueno y el amparo pues se podría buscar pero una vez que se ha buscado como reglamentos y procedimientos dentro del tribunal administrativo esto es por mi cuenta pues no se ha encontrado elementos para poder hacer o realizar un amparo desde desde estas desde estos mecanismos jurídicos y entonces lo que se propone es justamente utilizar mecanismos no jurídicos son aquellos que su resolución se realiza fuera de las instancias y formalidades gubernamentales aunque pueden tener un impacto en la interpretación y aplicación del derecho y bueno una primera propuesta que se le había hecho no yo pero sí gente cercana a la autoridad representativa fue realizar una consulta indígena en el cual la autoridad convocara a una asamblea y en esta asamblea con todos los principios que lleva una consulta indígena se decidiera por cuál de las cosodes consideraban como la legítima sin embargo el subdelegado mencionaba que no estaba de acuerdo con esa propuesta porque decía que si se realizaba esa consulta pues se reconocía de facto que las dos eran legales y que entonces pues nada más era entre la gente pues decidir una y otra pero para él la acosó de electa en abril del 2023 pues era completamente ilegal y violatoria del sistema normativo porque no fue electa bajo convocatoria hecha por la autoridad tradicional y la esta misma acosode acosode de abril del 2023 tampoco estaba de acuerdo en que se realizara esta consulta porque para ellos resultaba que ellos eran legales y legítimos porque fueron electos en una asamblea comunitaria siendo la asamblea pues la máxima autoridad del pueblo y entonces ahí tenemos dos puntos que no se puede superar luego la otra fue otra opción fue la creación de una instancia de justicia local y aquí la propuesta tenía que ver o tiene que ver con regresar una figura que aunque es una figura externa creada por el entonces creo que era el INE con la ley de participación ciudadana del 2010 que era el consejo del pueblo pero lo que mencionan aquí como propuesta es que sus funciones no fueran de autoridad sino de una instancia mediadora o de justicia local dentro del pueblo y que su elección este fuera a partir de grupos representativos este que forman parte de su sistema normativo es decir el consejo de ay si el no el comité de fiestas el acoso de este las mayordomías de las danzas este y y de bueno y del propio subdelegado que tuviera un representante o que él estuviera formando parte justamente de esta nueva instancia de justicia local esta la propuso un asesor del subdelegado y considera como que es viable pero que va a llevar como al es un proceso a largo plazo o a mediano plazo porque pues va a necesitar que se convoque asambleas dentro de la comunidad para que la comunidad se informe justamente de esta instancia de cuál serían las funciones que llevar a cabo de cómo se integrarían los miembros de esta instancia y pues se llevaría a una consulta para ver si se acepta o no la creación de esta nueva instancia de justicia legal y el conflicto ahorita pues ya lo tienen presente y no hay manera de solucionarlo entonces dentro de estos mecanismos jurídicos del litigio estratégico puse aquí entre interrogación la cuestión del dictamen antropológico porque todavía no sé si forma parte de estos mecanismos no jurídicos como les mencioné no he tenido la segunda reunión con mi comité tutorial y por lo tanto desconocen de este cambio de tesis a artículo de publicación y además también del cambio de tema a partir de este estudio de caso entonces bueno ahorita estoy en esto y por qué mencioné o por qué está la acción del dictamen porque con el objetivo como les decía hay una hay un interés por los efectos que tienen estos dictámenes al interior de las comunidades en este en este impugnación que se hizo por las elecciones que empezó del 2018 al 2023 el tribunal electoral solicitó justamente un dictamen antropológico al INA y el INA presenta justamente su dictamen y en esa señala una serie de instancias que según el INA pues están presentes dentro de la comunidad y llama a todas ellas autoridades del pueblo entre ellas está el subdelegado la COSODE todavía menciona que aunque ya no hay tierras ejidales bueno todavía hay un comité o un comisariado ejidal menciona el consejo de pueblo menciona todas las mayordomías y entonces esto es lo que todos la COSODE principalmente la electa en abril de 2023 pues pone en la mesa para decir vean como si somos nosotros autoridad y el subdelegado pone exactamente el mismo dictamen y dice pues vean como yo también soy autoridad y hay una señora ahí también que anda metiendo la mano o levantando la mano perdón diciendo que ella es la presidenta del comité del comisariado ejidal sabiendo que ya no existe ya no hay ejido ya no hay consejo de pueblo fue fue derogado con la reforma de la ley de participación del 2018 y entonces este este dictamen pues está llevando te interrumpas y puedes ya ir cerrando porque ya nos excedimos de tiempo sí ya voy a terminar de hecho ya este y bueno ese ese es como el el problema no que 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 tengo y ya gracias muchas gracias por tu participación damos pie a la ronda de retroalimentaciones iniciamos con la doctora María Laura por favor sí gracias bueno este gracias por la presentación Bulmaro y y también felicitarte por la por lo que llevas del de la investigación bueno yo la identifico hay algunas cuestiones que hay que afinar muy bien quiero ser lo más breve posible para no no excederme mucho en el tiempo primero no no me queda muy claro cuál es el problema de investigación o sea sé que hay un problema social que ya nos y y en la comunidad que ya nos explicaste muy bien se ve que tienes un conocimiento profundo del tema pero eso puede crear conflictos porque cuando tenemos mucha información a veces nos nos conflictúa el poder este elegir o lo que queremos hacer no porque tenemos un bagaje muy amplio de lo que está aconteciendo y queremos meter todo no entonces creo que si tienes que ser muy concreto estratégico también para decidir qué de todo esto que nos narraste ahorita es lo que es en dónde te quieres enfocar porque hay muchos elementos por ahí que tú pusiste ahorita en juego y que si no delimitas el problema de investigación te va a causar mucho mucho conflicto sobre todo si lo que quieres hacer es un artículo para publicar porque si tiene en un artículo tiene que haber una idea muy concreta que se desarrolla se argumenta muy bien o sea no hay mucho espacio para meter mucha información entonces si tienes que ser pues muy estratégico y trabajar de manera muy puntual creo que con quien te asesora para poder decidir de todo esto que ya tienes a la mano por dónde te quieres ir por ahí tienes conflicto de intereses sistema normativo interno resoluciones extralegales esto del peritaje antropológico creo que lo del peritaje antropológico queda un poco suelto yo la verdad lo eliminaría o sea lo tienes en un inicio pero en todo lo que nos desarrollaste es hasta el final donde aparece y como interrogante o sea no tienes muy claro qué papel juega el peritaje antropológico y a mí la verdad ahorita no me quedó muy claro si ya ha habido un peritaje antropológico en todo este conflicto y si ya lo hubo si creó más conflicto ¿no? o qué sucedió si te vas a centrar en el peritaje antropológico entonces todo esto que nos contaste solo déjalo como antecedentes y entonces problematiza alrededor del peritaje antropológico ¿qué es el peritaje antropológico? ¿para qué sirve? ¿cómo funciona? ¿es una herramienta jurídica o no? ¿qué validez tiene? por ahí te recomiendo a Yuri Escalante creo que él es uno de los de quienes tienen mayor indagación y experiencia también en el peritaje antropológico creo que te puede dar muchas luces sobre la funcionalidad y el rol estratégico que tiene un peritaje antropológico si ahí te quieres ir ¿no? pero entonces esto de litigio estratégico y demás o sea como que tienes muchos conceptos por ahí volando que te están haciendo mucho ruido y entonces necesitas centrarte colocar un objetivo que no hay un objetivo general bueno ahorita lo leíste pero o sea sí necesita estar muy concreta la idea ¿no? para que tu objetivo general tus objetivos específicos giren en torno a esa idea y te lleven por un camino ¿no? y no por todo esto ¿no? por ahí me quedan algunas dudas la manera en la que están redactados los objetivos que nos presentaste en el documento y un poco lo que contabas ahorita a mí me daba la impresión de que ibas a hacer una una investigación más como de intervención era es lo que a mí me quedaba como la idea ¿no? de que tú ibas o que ya habías intervenido y entonces ibas como a sistematizar toda la experiencia y que ibas a hablar de cómo el litigio estratégico puede coadyuvar a resolver el conflicto este pero pues no parece que no es por ahí ¿no? entonces creo que sí se tiene que que rearmar la redacción de los de los objetivos pero antes de eso sí necesitas elegir por dónde te quieres ir ¿no? si el camino es el litigio estratégico si el camino es esta tensión entre el sistema normativo y estos mecanismos no jurídicos o como tú le... porque además por ahí aparecen mecanismos no jurídicos pero también hablas de las resoluciones extralégales o sea todo esto que son en realidad son conceptos o sea no solo son palabras dichas si no si no las las resuelves en la investigación y no las dejas muy claras pierden o sea nos pierden de lo que se quiere hacer ¿no? y a ti también te puede llevar por un sinfín de explicaciones que no lleguen a un a un lugar concreto ¿no? entonces sí mi sugerencia es que te sientes a reflexionar sobre todo esto que ya sabes que tú mismo estás ahí inmerso que tienes la información de primera mano ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es? ¿hacia dónde quieres llevar la discusión? ¿no? ¿en dónde quieres centrar el foco? y a partir de que ya decidas el centro de la investigación el problema este que lo elabores y que lo puedas delimitar entonces sí empezar a hablar de bueno ¿qué actores son los que están confluyendo en esta en este problema este cómo se están dando las relaciones cómo se genera el conflicto y cómo ha seguido trascendiendo el conflicto que cuáles son los intereses que se están jugando ¿no? porque hay intereses políticos muy claros ¿no? pero hay intereses de otro tipo también ahí ¿qué otros conflictos se están canalizando a partir de este conflicto? porque yo no creo que sea solamente el conflicto de la ¿cómo se llama? COSODE sino que seguramente esto está sirviendo de válvula para otro tipo de tensiones que ya existían ¿no? también ¿cuál es la importancia? también me quedaba la duda de por qué un conflicto a partir del acoso de un organismo de deporte genera tanta tensión o sea ¿cuál es la importancia de esa instancia en la comunidad ¿no? en el pueblo ¿por qué el que no hubiera un nombramiento o que hubiera pero de otra forma por otra vía ¿por qué generó tensión? o sea ¿cuál es? o sea si es muy importante la COSODE o más bien se genera este conflicto y lo que sucede es que sirve justo como lo que decía como válvula para otras cosas que no se decían que no se hablaban que se abordaban a medias ¿no? y entonces están ahí jugando una serie de situaciones y de tensiones en donde el protagonista es esto es este conflicto en la autoridad deportiva pero que no solo es eso ¿no? entonces si mi sugerencia general es eso que te sientes respires reflexiones hacia dónde quieres llevar la investigación y a partir de ahí ya empieces como a ubicar actores a poner niveles de importancia también y cuáles son los conceptos que tú quieres poner en juego o hacia dónde quieres llegar con la investigación gracias gracias doctora María Laura continuamos y cerramos con la maestra Yuyu por favor sí muchas gracias pero pues voy a tratar también ya de ser breve porque muchas de las de las cosas que quería comentarte también van ligadas con algunas que ya comentó la doctora Laura primero felicitarte Bulmaro creo que como todas las investigaciones que nos han o los avances que nos han compartido esta tarde son trabajos que que reflexionan ¿no? muchos muchos elementos sociales las implicaciones políticas que tienen y y a mí me queda como esta reflexión ¿no? de la de las importancias o la sí la importancia que se le está dando el peso que se le está dando a la investigación con una con un impacto social ¿no? que también tiene está buscando tener este un un eco en 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 la sociedad cuando leía tu 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 resumen y como cuando leía el resto de los resúmenes me surgía también algo que que comentaba que bueno que relaciono con lo que comentaba hace rato de la necesidad creo que si es bien importante que puedan además de mandar el resumen además de mandar como más la más información que a nosotros como comentaristas nos permita este tener más más recursos para hacer comentarios a sus trabajos creo que también deberían de considerarse semblanzas porque cuando los leo o sea yo de pronto desconozco cuáles son las bueno hace rato Enrique dijo la suya que él es historiador ¿no? pero creo que es importante saber cuál es la formación profesional profesional de cada uno ¿no? porque a mí me quedan dudas ¿no? que muchos de ustedes van a trabajar con herramientas de la etnografía ¿no? si realmente estamos comprendiendo estamos reflexión haciendo la etnografía desde una reflexión profunda de lo que implica hacer la etnografía ¿no? o si estamos utilizando documentos y el análisis documental entonces de verdad estamos como teniendo todas estas herramientas para hacer el análisis que implica hacerlo desde la disciplina de origen ¿no? yo eso sería como un comentario general que compete a todos y que compete también a la organización del posgrado ¿no? que nos compartan cuando vayamos a comentar estos trabajos que nos compartan cuál es la formación para entonces desde ahí posicionar también el comentario las reflexiones yo creo que bueno en esta reorganización y reflexión que estás haciendo de tu trabajo creo que es importante que primero refuerces estas ah bueno esta es otra cosa también más general que creo que es importante que se refuercen las bases teórico metodológicas y de organización para que se puedan concretar estas bases estos principios en los proyectos de investigación porque yo sí veo y es una cuestión general algunos problemas relacionados con la definición con cosas tan importantes como la definición de los objetivos que yo creo que es el punto de partida de los proyectos que nos está costando redefinirlos a estas alturas de la investigación y yo creo que eso sí es un problema que se debe de comentar con los tanto con los directores como los profesores que les impartan UCAS relacionadas con metodologías ¿no? o no sé solicitar al posgrado un curso de metodologías de organización de la información de epistemología ¿no? que ustedes desde estos desde estas herramientas puedan tener unas bases más sólidas en cuanto a y que les permitan generar proyectos como más concretos y no se estén haciendo tantas bolas a estas alturas de las investigaciones ¿no? yo sé y bueno también el el trabajo académico implica una reflexión constante ¿no? desde el inicio hasta el final y posterior pero yo creo que sí es importante que tengan herramientas más sólidas desde este punto de vista creo que es importante Bulmaro que definas conceptualmente algunos algunos aspectos como lo de conflicto de intereses lo del sistema normativo pero yo creo que es importante también que tú lo definas en función de este diálogo entre lo teórico pero también dentro de lo que tú ya manejas porque eres muy creo que tienes un conocimiento muy extenso sobre tu problema de investigación sobre tu tema de investigación y este y entonces de pronto como que no sé me queda ahí la duda de cómo lo estás entendiendo desde cómo lo estás entendiendo y por ejemplo cuando hablabas del peritaje antropológico también también me surgía la duda de bueno si tú ya lo estás haciendo porque no me quedó claro si ya lo habías hecho si lo estás haciendo porque si bien creo que es una una herramienta muy muy importante para lo que buscas con tu investigación creo que también creo que puedes problematizar desde ahí ¿no? desde el desde el uso que 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 tiene yo también te diría que no sé si sea o tenga que ver con la forma de de cómo estás describiendo cómo estás escribiendo tus objetivos a mí me quedan muchas dudas en relación a realmente qué es lo que buscas en tu proyecto de investigación en tu proceso de investigación y tampoco me quedó clara esta parte de la estrategia metodológica si me quedan como a veces uno cuando va al manual de metodología de la investigación dices bueno voy a utilizar la entrevista semiestructurada y la observación participante pero yo creo que sí es bien importante que ustedes en estos procesos en los que están reflexionen en realmente cómo la están haciendo o sea que desde que y eso implica desde qué problemáticas me me tuve para poder generar un guión para la entrevista porque voy a entrevistar a una persona que conozco con la que tengo mucha cercanía como todas estas estos problemas que nos surgen al generar nuestras nuestras guías o al generar nuestros nuestros trabajos de campo organizar los trabajos de campo yo creo que también son parte del cómo y de cómo generamos nuestra propia metodología a partir de lo que ya está dicho en la teoría y yo creo que si desde ahí pudieras reflexionar puede eso llevarte a repensar qué es lo que buscas en tu investigación y con eso cerraría creo que todos los trabajos han sido muy interesantes agradezco mucho también la invitación a comentar cada uno de los trabajos porque sin duda creo que refleja mucho el la constancia y la disciplina que hay como parte de la formación durante las UCAS pero en general en toda la maestría gracias maestra pues agradecemos la participación de los estudiantes los comentaristas y de los asistentes a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la universidad rosario castellanos en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras les reiteramos nuestro agradecimiento y que pasen buenas noches que pasen y que pasen las pentas si no